No, no, no. No lo escucho. ¿Ahí? Ahora sí. Genial, genial. ¿Cómo estás, che? ¿Qué tal? Va bien. Buenas noches. Buenas, buenas. ¿Cómo te sentió el libro? Vosotros buenas tardes. Sí, pero por eso dije buenas. Como más abierto. ¿Cómo te fue con el libro, Toméo? Muy bien. Muy bien. Y con ganas de continuar con el próximo. Porque se quedó en un punto que... Que claro, dan ganas de seguir. Y bueno, y sobre todo hubo un capítulo que me gustó mucho. Pero bueno, ya lo comentaré. Ok. A ver, Toméo, a mí me pasó algo. Porque, a ver, yo lo terminé hoy, el libro. Pero había visto tu mensaje con otros mensajes que estaban en el grupo hablando de, bueno, el fin del mundo, ¿no? Yo estaba como, ah, bueno. Lo que me voy a encontrar acá. Y hoy estuve leyéndolo. Y es increíble la cantidad de paisajes, lugares, que me imaginé leyendo un lugar subterráneo en un libro infantil. Es muy sorpresivo para mí. Incluso porque, bueno, el sinónimo de Narnie siempre es como algo más de belleza, pureza y todo eso. Y todo el tiempo estamos acá hablando de un mundo y más atrás. Hay un mundo que no conocimos. Y es como que siento que ahí hay como algo que después no van a contar. Pero me encantó. Incluso el final. El final es... Es genial. La verdad. Pero si vamos a ir, ya vamos a hablar con eso. Tu primer turno va a ser el tuyo, tipo. Porque la verdad, yo sé que mañana tenés que trabajar, así que el primer turno va a ser tuyo. Entonces, amigo, y gracias por entrar. No es necesario, puedo... Tengo hora, hora y media. Ah, ok, ok, ok. Igual, si quieres, tipo, ya te lo conseguí. Si quieres, no pasa nada. Ok. Aleja, ¿me escuchás? A ver si me escucha Aleja. Hola, Ferencí. Hola. ¿Cómo te sintió el libro a vos? Contame. Bien, pero no lo he terminado. ¿Hasta dónde llegaste? Es que lo dejé para hoy y la verdad estuve con mucho dolor de cabeza. ¿Cómo estás ahora? Estoy bien, el capítulo 13. No, bien. Ya, ya mejor. Pero entonces a las dos de la tarde estuvimos en la redacción. Bueno, hace dos horas tuvimos la reunión con Sara. Sí, sí. En Paranjí. Entonces acabamos de terminar con ella. Entonces ni modo de adelantar lo que me faltaba. Oh, bien. Lo puedo dejar más ahí. Pero no, igual no me quería perder el encuentro. No importa que haya en el podrián o nada. Igual hay que terminar. Me encantó. Me encantó, Aleja. Sí. Y es lo que más me sorprende. Porque acá hay algo que incluso el mismo libro lo firma. Que parece que se está tornando ya una despedida. Se nota en la forma de escritura, sobre todo en las últimas partes. Donde él te dice que ya va a terminar. Y sobre todo en la parte que dijo Charco Sombrío. Del farol. Que no va a estar prendida eternamente. Y digo. Parece que Lewis nos está preparando para lo que va a ser el final. Y viene fuerte. Si esto fuera la silla de plata, me imagino la última. Pero bueno, Aleja. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Ojalá se de vaina. Hoy, primero que nada, quiero decir que voy a estar con una oreja en ustedes. Y otra en el teléfono. Porque está a los Grammys. Estoy literalmente con un ojo en ustedes. Y otro acá. Porque tengo el teléfono. Están dando la pre-ceremonia. Y tengo una categoría acá. Que necesito ver. Hace ocho días estaban con los Oscars. Hoy están con los Grammys. Sí. Ahora necesito. Tengo una categoría. Hay que nominar una categoría. Lo tengo que ver. ¿Vieron los vestidos verdes? Uno que es donde salió. El de la esposa de Will Smith. El arte de la Dama de la Sella Verde. Igual voy a agregar algo de coincidencia. Ayer, que fue 2 de abril. Obviamente fue lo de Malvinas. Pero también sobre el libro infantil. Algo de que conmoveraba el libro infantil o algo así. Y digo como, opa. Un poco de coincidencia ahí adentro. Pero igual agradezco a Rocío. La otra vez fue con los Oscars y otra vez con los Grammys acá. Que agradezco ese esfuerzo, Rocío. La verdad. Hola, Caro. ¿Cómo estás? Hola, Fede. Hola a todos. ¿Cómo están? Mi cara dice mucho. Ya no, no, no. Con lo último que... ¿Qué te hablas? Ya lo dijiste, Caro. ¿A vos cómo te sintió? ¿Cómo te llegó? Bueno. La verdad. Al principio. Te lo había dicho. Creo que como hasta el capítulo 10. Me costó. O sea, yo estuve como desconectada. Como que. ¿De qué va esto? O sea, ¿en qué momento va a llegar la sorpresa? Como que mucha presencia de Aslan. Como que. No sé. Había algo extraño. Mi imaginación esta vez estuvo como más allá. Y me sucedía que le ponía rostro a los personajes. Y por ejemplo, a mí el tema de los gigantes. O sea, yo tenía una revoltura. Porque pues aquí también los gigantes son malos. Entonces yo pensaba en los gigantes de Harry Potter. Y lo feo que son los gigantes. Y no me. Y entonces esa imagen como que no. O sea, tenía. Es más, llegué a soñar como dos noches con gigantes. Y para mí era traumático llegar a esa parte. Y después lo del meneo como que si era un sapo o no. Ay no, yo detesto los sapos. No, aquí donde estoy viviendo es una zona que hay bastante naturaleza. Y recién llegamos, encontré como se nos metieron sapos al apartamento. Y eso para mí, o sea, yo tengo un trauma con los sapos y con las serpientes. Entonces sufrí mucho. Sufrí mucho. Yo lo de las serpientes también es un tema para mí duro. A pesar de que yo tratando de vencer mis miedos del Amazonas. Entonces me ocurrió ponerme una anaconda ahí para. Oh my God. Yo puedo, yo puedo, pero sí. O sea, los personajes y algunos espacios de momento me hicieron sufrir. Porque son, son pánicos que tengo, ¿no? Son cosas que vienen de, ya como tal que me marcan de la infancia. Pero ya cuando llegué como al capítulo, bueno, capítulo 11, 13. Sí. Yo dije, por fin, ya sabemos. Ya por fin que es esto en la silla de plata. Me imaginé unos momentos en que se imaginaba como que esto está muy predecible. No sé por qué presiento que el príncipe perdido es, ¿sí? Sí. Llegué como ahí que ya más adelante lo tocaremos. Y sentí eso. O sea, hubo partes del libro que me parecieron muy predecibles. Que yo decía, no, ya aquí no me siento sorprendida como, como en los otros libros. Sí. Sí, me gustó mucho la evolución de Gustav. Como ese, o sea, él estaba como distraído. Pero al tiempo como que yo viví esto. Ay, ¿por qué no me acordaba que con Castian hicimos tal cosa? Entonces yo decía, ¿por qué es esa torpeza? Pero finalmente, pues el libro, al ponerle estrellitas, le puse 3.5. Ok, ok. Sí. Sí, porque es que me demoré mucho. O sea, como que se compuso para mí del capítulo, o sea, de 16 capítulos, el capítulo como 12 en adelante. O sea, yo dije, no, 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 no. Con todo lo dicho, yo dije, no, 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 no. Te entiendo. Este no es mi mejor libro. Yo te digo algo que, a ver, a lo último que dijiste que es muy importante. Siento que, esto es mi percepción, ustedes me van a decir también, que es el libro más oscuro de Narnia hasta el momento. Siento que, no de mala manera, ¿no? Sino como que no es, no tiene como la singularidad que tiene, que tuvieron los otros libros de Narnia. Acá todo el tiempo estábamos en penumbras, como algo más, diríamos, toques más adultos. Un poco más. Sobre todo, a mí me pareció algo muy, también, con lo que dijiste que era muy predecible. Yo siento que sí, pero la gran mayoría de las cosas que aparecieron, sacá la silla de plata, sacá a Rinian, era, ¿no? El hijo de Caspian. Y lo de la serpiente y todo eso. Lo demás, en mi mente, jamás me esperaba que apareciesen. Como el mundo subterráneo más abajo, los gnomos que nos estaban como cercando, las luces, cómo llegaron de vuelta a Narnia. Esa Narnia que encontraron, a mí, sobre todo, hay un recurso que es muy interesante, y esto lo quiero hablar también después. Cuando Jill estaba arriba de Charco Sombrío y estaba viendo algo. Y la apreciación que tuvieron los que quedaron abajo, pensando que ella se encontró un mundo asqueroso. Y yo me imaginé un mundo asqueroso sin que el Lewis describiese nada. Y eso es algo recontraplayero y buenísimo. Pero después, esto ya lo dije. También hablaste de tus miedos, y gracias por decirlo. Porque acá hablan mucho de eso. Y el acompañamiento para pasar ese miedo. A mí me encantó una parte. Esto ya también lo vamos a... Hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar. Que estaban pasando... Siento que se habían encontrado con el caballero, o antes, cuando estaban yendo a una especie de castillo. Y estaba Charco Sombrío, Eustace y Jill. Y Jill estaba en el medio de ellos dos. Porque ella tenía pánico de seguir avanzando. Y a mí me pareció muy tierno lo que había hecho Eustace. Es como diciendo, bueno, andamos primero Charco Sombrío, después va ella y después voy yo. Así ella se siente acompañada. Y es como que... Es como que eso también quiero hablarlo porque me encanta que hayan dicho eso. Ah, y después con el tema de los sapos. Acá había pasado, claro, que nos estábamos como viendo qué nuestra mente fabricó del menú de la marisma. Yo me imaginaba acá en el libro a veces estar de cuatro patas. Pero yo todo el tiempo lo veo caminando en dos patas. La verdad. Y con una actitud medio inglesa, tipo, con todo el... Yo lo imagino al menú de la marisma bien vestido. Con una levita acá, tipo, todo bien. Yo no lo imagino como otra cosa. Me lo imagino así. Como alguien de Alicia en el País de Maravillas, un animal así. Exactamente así. Faltaba que esté con el sobrero loco ahí. Nada más, tomando el té. Eso le faltaba, nada más. Después, yo no sé si acá los gigantes son malos o son demasiado inocentes. No sé por qué. Porque ya sé que se los querían comer. Pero en un momento dicen, como, lloraban cuando Jill les preguntaba cuándo era la hora de la cena. Y como, ¿cómo se pueden ayudar si la van a matar? Y como que eso me hizo pensar. Pero lo quiero hablar también después. Y... Voy a despeñar la sorpresa. Ah. Qué difícil habrá sido para Lewis, igual él tenía el talento de hacer esto, ponerle nombre a este libro. Porque si... Yo entiendo que le puso la silla de plata, pero hay tantas cosas que metió encima. Qué difícil pudo haber sido ponerle nombre a este libro. O ponerle la infinidad de nombres que pudo haber sacado, pero... Porque la silla de plata no duró mucho. Fue como la explicación de por qué aparecía la serpiente, cosa que no era él. Y esa parte es genial. Pero debe ser re difícil poner nombres a un libro y sobre todo de este tipo. Pero sí. Así que... ¿Puedo decir una cosa? Solo una cosa, Fede. Por favor. Lo vi traducido también como el trono de plata, en otra edición. Me gusta más el... Me gusta más como el trono de plata. Porque era de un rey, no sé. Y esta otra traducción, y bueno. Sí. Lo quería comentar. Me encanta, pero te pregunto algo porque ahora me vino una duda. Vi que en el momento cuando estaban hablando de la coronación de él, que iba a tener después, viste que estaban como cavando algo para entrar a Narnia. Que ahí recién iba a ser coronado rey. Pero no sé si él era rey ya en el lugar subterráneo. No me acuerdo bien. No, entonces no. No, yo creo que le habían prometido un reino. Ahí está. Que le habían prometido un reino, pero todavía no era rey. Lo que no sabía era que el reino que le habían prometido era el suyo propio. Que ya le correspondía como hijo de Castian. Claro, es lo que dice Tomeu, porque en realidad la reina del reino subterráneo es la dama de la Salla Verde. Sí. No él. Él era un esclavo, básicamente. Un secuestrado. O sea, él era como el medio que ella iba a utilizar para poderse coronar, ella, en Narnia. Para poder ella invadir a Narnia. Era realmente así. Iba a ser un títere, básicamente. Bueno, ahí ya se entró todo en esas frases. Lisbeth, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? A ver si me escucha. A ver. Ahí está. ¿Cómo estás? Sí, ¿escucho? Hola, pues bien. Gracias a Dios. Dije que iba a hablar dentro de una hora, pero ahorita puedo porque no ha venido la gente. ¿Verdad? O sea, la vez pasada no pude estar, o sea, sí estuve, pero no hablé, no pude hablar. Primero se me pegó el micrófono y después vino todo el mundo y ya no pude. Entiendo. Pero este libro, la verdad, yo les había dicho que lo había leído hace como unos 10 años. Sí, bien. Antes de que estén. Incluso los leí todos. Pero este libro, sí, el que, yo digo, ¿verdad? Y ahora me pongo a pensar, el libro que uno va leyendo, el libro que uno va diciendo, este es el mejor. Porque cada libro tiene su sabor. Sí. Ya. Indiscutiblemente, como decía, este libro es muy bueno. Refleja los miedos que todos tenemos en distintas maneras. Porque, como decía, este, Aragón, yo le tengo horror a serpientes. Ah, yo esto, imagínense que yo trabajo en una casa que es bastante árbol y todo. Y vinieron a limpiar el monte y mataron a una serpiente y la dejaron en la casa, en la puerta. Y esa serpiente pasó tres días ahí y yo ni me acercaba a la puerta hasta que vino el hijo de la señora y le dije, por favor, no te han quitado esa serpiente. Y estaba muerta. Muerta. Yo ni muerta me acerco. Entonces, todos tenemos nuestros temores. Yo no le tengo terror a ningún animal, ni al zapo, ni a ninguno, pero a la serpiente sí. Entonces, el salir, es más, yo ni en la televisión paso una serpiente y la cambio. Porque me da fobia, me da horror. Y entonces, el, 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 imagínense, el príncipe estaba capturado por su, por la que mató a su mamá. Eh, sin saber, estaban sus, eh, eh, hipnotizados, así, por así decirlo. Sí, sí. Como estaban toditos los, miren, yo, yo me, me estaba acordando ahorita cuando salieron toditos los, los chiquititos de esos, no me acuerdo cómo es el nombre. Los gnomos eran, ¿no? Los gnomos, los gananitos, los que estaban, me estaba acordando de, 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 la fábrica de chocolate, donde salía aquel. Los lupa, lupa. Y que todos cantaban la misma canción, y que todos hacían lo mismo, y que, me estaba, se me vino a la mente eso. Me encantó. Porque, la, la, sí, la verdad es que, este sector tiene una imaginación extraordinaria. Además de, de reflejarlo con los, los cristianos, refleja con la vivencia y con los niños y todo eso. O sea, es una mezcla de todo, que incluso niños y adultos, a uno le encanta, es las historias. A mí me fascinó desde el primer libro que leí, y yo leí, eh, La bruja y el ropero. Porque fue la primera película que vi, comencé a leer y leí, y entonces me gustó tanto que seguí leyendo. Entonces, eh, es, este, es fascinante el que, yo leí un libro, hace mucho tiempo, que se llamaba Los Tres Cielos. Y aquí refleja, como, eh, como decía el león, cuando se llevó a, a, a Ustad, que se lo fue a traer y lo llevó a otro lugar. Ajá. Decía él, ustedes no pueden venir aquí. O sea, nuevamente no pueden venir aquí porque cuando vengan, no se van a poder volver a ir. Ajá. Porque es lo que vemos, más el cielo de Los Ángeles, más el cielo celestial ya, donde está todo lo, lo, lo especial. Entonces, se me vino a la mente esto también, porque él lo llevó primero, lo llevó donde, donde los recogió, donde los, los mandó volando con el soplo. Ajá. 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 Y después lo llevó a otro lado, donde estaba Castian. Sí. Donde llegó a Castian muerto y lo, y lo hizo joven. Bueno, entonces, cómo vemos todo, cómo va reflejando, eh, cosas que nosotros nos imaginamos y que leemos en parte de, de, de los cristianos, sabemos que, que hay un cielo y que vamos a ir allá, los que creen en eso, ¿verdad? Ajá. 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 lo negativo, siempre salía con que él va a pasar lo peor, yo era el más valiente de todos entonces digo yo, a veces hasta en nosotras mismos pasa a veces creemos que hay cosas que no las vamos a poder hacer, pero si las hacemos porque tenemos la fuerza entonces es una mezcla de todo esto y la verdad esta saga a mi me fascina y cada libro es mejor que el otro y los que nos gusta leer sabemos de que cuando comenzamos una página nos llena tanto que queremos saber qué más pasa y qué más sigue y esperando el próximo libro y así vamos ¿ves? porque es como decía Leo si usted la última parte donde da una como de todo daba como una anécdota de todo lo que ha pasado que decía que esta bruja era casi igual como la bruja de hielo que congeló casi todo el naña siempre hay algo malvado siempre hay algo más malvado que lo que estaba anteriormente pero siempre hay algo que lo vencer bien como es el león entonces al inicio el león a mí me pareció sí muy 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 este como le diría muy fuerte pero esta vez que se llevó a todos a este lugar lo miré como un león más pasivo un león más como diría la palabra más comprensivo más explicativo de lo que estaba pasando y lo que iba a pasar entonces algo que yo me sentí es que que él le dijo ustedes ya no van a volver en los demás no sé pero lo sentí como como eso como que ya obstáculo ya no va a volver tal vez por sí pero obstáculo ya no lo sentí como algo así no sé si los demás fueron así pero es algo como eso que sentí pero realmente es extraordinario el leer cada cosa y cada párrafo cuando iban saliendo que como dice salió a la a la cueva eso y que ellos pensaban que que algo se le había llevado como algo que le metieron a la boca y lo que le cayó fue una pelota de 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 nieve porque estaban bailando este uno se imagina cualquier cosa y y y y lo que se imaginaban ellos eh verdad entonces es algo impresionante cada lectura que uno da o cada o cada cosa que uno yo cada vez que leo yo no sé si de todos les pasa lo mismo a los que nos gusta leer eh yo leo y voy en mi mente eh haciendo mi imagen de lo que estoy leyendo no sé si eso no les pasa porque voy haciendo como una película en mi mente de lo que va pasando aunque no sea realmente lo que tal vez vaya a ver pero me encanta hacer como una película de lo que estoy leyendo no sé pero sí me encantó me encantó volverlo a leer me encantó ojalá verdad que nos den otras películas pero esperemos seguir leyendo los otros libros los que faltan vamos vamos allá Libet eh voy a mencionar un par de cosas pero ya en un rato vamos a empezar con los contenidos en sí eh siempre pasa en cualquier libro a mí me pasa que me imagino una película pero con mucha plata de por medio atrás que es muy difícil financiarlo en la vida real a mí me pasó con las mil y una noches me imagino una película extensa de las mil y una noches si ustedes piensan que se puede hacer ahora no siento que no hay que poner mucha plata ahí pero mi mente está creada existe existe después cuando hablaste de Aslan explicativo eso lo vamos a hablar durante la reunión porque da mucho que hablar porque al principio del libro vi un Aslan y al final vi otro diferente con otra actitud diferente después mencionaste a Caspian y yo voy a decir algo voy a ser muy sincero acá Caspian hizo algo que no muchos libros pudo hacer con los personajes que no claramente me hizo reír de buena manera me encantó Caspian al final del libro lo disfruté cuando lo volvieron cuando lo volvieron joven después de muerto y estuvo jugando con Jill y Eustace en la escuela perimental lo gocé desde que empezó hasta que se fue me encantó ese es Caspian él es Caspian yo creo yo creo que bueno sí porque cuando Lynn se fue se acuerdan al cielo que iba en el barco él desde el inicio desde el libro él le dijo a León que quería conocer el mundo y se lo concedió y se lo concedió o sea él quería conocer el mundo aunque sea y le dio 5 minutos le dio 5 minutos yo me imaginé en 5 minutos ¿qué puede hacer una persona conociendo un mundo nuevo? igual imagínate imagínate si nos dieran a nosotros 5 minutos para conocer Marnia ya vamos a hablar ya vamos a hablar pero vamos allá y después cuando hablaste de cada libro tiene su color yo voy a hablar de color acá y siento que tiene mucho que ver con Charco Sombrio siento que hay algo muy ahí ahí adentro de ese personaje que habla mucho de este libro siento que este libro es Charco Sombrio Jill me cayó muy bien pero Charco Sombrio es el personaje de este libro la verdad pero ya vamos allá hola Ale gracias ¿cómo estás? bueno ¿cómo andan? ya re bien recién sentándome y literal y mentalmente también acomodando como las ideas porque terminé de leer el libro hoy a la mañana así que fue como todavía estoy en proceso de procesarlo ¿y qué es lo que pudiste procesar hasta el momento? hasta ahora no es de los libros que más me gusta de Narnia de los que hemos leído hasta el momento sigo con la idea de que no no hay ningún personaje que me robara el corazón Charco Sombrio me gustó muchísimo las lechuzas los búhos no eran malos teorías conspirativas no iban con este libro eran de otros libros y me gustó al final se sintió cálido la última frase de Narnia es de este libro ¿no? es genial para mí con el tema de los bueno lo que hacía Charco Sombrio con los Narnianos ahí en el mar subterráneo para mí es genial pero yo siento que yo lo había mencionado antes como que es un libro muy el más oscuro de Narnia hasta el momento porque por lo que pudo ver en los comentarios del chat siento que el último el último va a ser el más oscuro no sé por qué lo siento así pero le voy a decir esto les cuento en una parte cuando me hablaban de efectos sonoros como cuatro flautas y no sé qué y un tambor cuando estaban marmándose cuando había muerto la serpiente cuando vi que decía cuatro flautas no sé por qué me imaginé después de leer los chats del grupo como que eran los cuatro caballos del apocalipsis ya empezamos acá ya empezamos acá pero no era el caso no era el caso pero sí a ver qué bueno estés acá dale ¿cómo estás Meli? ponis a ver si me escucha Meli hola chicos buenas tardes buenas tardes vengo mal porque no terminé de leer el libro un bajón pensé que llegaba pero no tengo mucho dolor de cabeza página 87 ok no es que está descompuesta desde anoche y bueno y dejé el fin de semana para leer y no no llegué lo que pasa es que tengo muchos exámenes estuve toda la semana con eso y entonces le dediqué más tiempo a la universidad que a la lectura por eso voy a dejar los fin de semana para leer pero no llegué bueno igual está buenísimo a mí sí me gustó toda la parte oscura sombría me costaba imaginarme algunas cosas por ejemplo el gigante del tiempo que estaba como que no me imagino quiero una película de esa hay una película hay hay una película pero es vieja ah igual estaría bueno yo la voy a pasar a grupo voy a buscar buenísimo buenísimo dale qué bueno que estés acá a pesar de que te sube la cabeza lo agradezco lo agradezco y después contame de tu foto que me interesa bueno ahora vamos a sacarnos una foto con o sin el libro con o sin el pdf o con o sin su cara y vamos a empezar con esto porque hay mucho que decir a ver a ver yo me quedé con la foto que dice Caro me la imagino con la boba no sé por qué pero la quiero ver la quiero ver vamos allá 3 2 1 otra vez 1 2 3 y otra vez 1 2 3 bueno ya saben por una vez que es en el chat pueden poner cualquier cosa decir lo que ustedes quieran alrededor de 4 minutos así y pueden ponerle todas las x que ustedes quieran bueno ¿dónde empezamos? me gustó que la entrada al mundo subterráneo ya te haga imaginar muchas cosas sobre todo imaginar luces muy tenues en lugares tan silenciosos tan oscuros reinos como polvorientos un lugar no inspeccionado en Narnia justo en este libro que sería el sexto en orden de historia y me da mucho que pensar la verdad sobre todo con el final porque te dicen si vos tenés la oportunidad de ir a Narnia visitar esos lugares y hablar sobre un lugar que no estaba inspeccionado para nada que era el lugar donde estaban los miomos que habían cerrado como una línea roja y eso me dio como para pensar de que tal vez se hable de eso en el próximo libro no sé por qué porque siento que es el lugar más subterráneo más alejado de todo lo que está en Narnia y siento que pude ir por ahí como se habla de la maldad en Narnia a mí me encanta ¿por qué? porque en un momento Jill se sentía con mucho miedo ahí adentro cuando estaba en esos lugares pero vio a los guerreros a los a los que estaban en el pueblo subterráneo con mucho miedo y a ella se le fue el miedo que ella tenía es como quería como alegrarlos un poco a ellos y es como que me dio mucha lástima por ellos por los habitantes de ese lugar y también después sabiendo que estaban hipnotizados claramente después yo entiendo lo que dijeron de Charco Sombrío de que a veces es un poco pesimista y todo eso pero siento que está como equilibrado la cosa a veces es como muy muy pesimista y a veces es como muy optimista porque siempre busca como el equilibrio de que si tengo esto voy a obtener tal cosa o si tengo esto me ahorro tal cosa y es como que siempre hace eso porque en una parte había dicho que cuando los estaban llevando capturados a los tres y dijo si estos tipos no me enseñan a tomarme más en serio de la vida no sé qué lo hará Charco Sombrío es genial es como que sobre todo la parte cuando estaban enterrados bajo sierra obviamente siento que al final dijo bueno si nos quedamos acá muertos no tenemos que pagar funeral ya está nos cerramos eso porque es muy bueno es muy bueno después qué más Ale me acordé de vos en una parte hablando de Eustas sobre el tema de la madurez ¿por qué? porque vi que hay un gesto madurativo de él cuando estaban yendo a un lugar más abajo todavía y Eustas viendo que Jill tenía mucho miedo hizo esto le dijo a Charco Sombrío que vaya primero allí la puso en el medio y él fue atrás de ella y es como que me da mucha trastura de eso pero es como que me da mucha nostalgia también porque bueno no olvidemos de su pesadumbre que tuvo Eustas en el libro de la travesía del viajero del alma que la pasó muy mal al principio demasiado mal y es como que me acordé de vos por eso a ver después ¿qué más? esto ya lo dije esto también bueno siento que todo el tiempo se habla como de rasgos del próximo libro porque habían dicho está entrecomillado esto que se dice que todos despertarán cuando llegue el fin del mundo como había un lugar que había dicho justamente esa frase y es como que te está preparando Lewis hizo eso durante todos sus libros que es como que nos prepara para la salida de tal personaje o la entrada de un personaje y en este caso como la situación de y salud Ale y es como que me parece que es muy interesante ese lado de Lewis después por un momento pensé cuando citaron al padre tiempo que a él lo citaban como una persona que soñaba con el mundo superior como que el padre tiempo estaba enterrado abajo y en un momento flashe esto de que no sé la vida sea como un sueño y es como que el padre tiempo está abajo y soña con el mundo de arriba y es como que que pasó después a mí me encantó porque tenían algo los habitantes de de abajo que siempre repetían lo mismo todo el tiempo repetían todo y Charco sombrero dice ya sé cómo termina la frase ahorratelo es como que ya está ya lo dijiste 50 veces lo sabemos todo y mientras más pasaba el tiempo los chicos también se unieron que decía hasta que ellos despierten yo me maté de la risa porque como que los tres ya sabían todo lo que decían ellos después a ver ay dios la ternura que me dio esto en el momento que estaban en una balsa tanto Eustace Jill y Charco sombrío Charco sombrío estaba en el medio y ellos se acurrucaron a sus lados y es como que ellos estaban ahí rumiendo los tres hasta que llegaron hasta el reino me dio mucha ternura después pienso que Charco sombrío es muy bueno es un sapo y sabemos cómo es la piel de un sapo y es como que no sé si es un viaje muy muy cherno pero bueno la acción está pero tipo otra cosa cuando tengas que ponerte ahí esto ya lo dije me encantó que Jill Jill se ganó mi aprobación y mi confianza pura cuando le dijo al hijo de Caspian que es un gobernado se lo dijo en su cara porque él dijo yo cuando reine todas las cosas que diga la bueno la dama de serpiente va a ser así y en un momento Jill dice bueno entonces es un gobernado no se lo dijo así claramente pero estaba bien así estaba dicho claro pero me encantó es como tienen algo muy hermoso las mujeres de Narnia que son las personas las primeras que dicen todo es como que no esperan el momento lo dicen al momento esa es la verdad verdadera quédatela es tuya a mi me encanta eso me encanta pero si lo disfruté tanto me reí no sé si me reí al mismo modo que Caspian cuando era joven en este libro pero está bastante bueno sí exactamente me le dijo no Rosario fue gerudo lo tenía que decir pero bueno después a mi me encantó Charco Sombrío durante toda pero toda la interacción que tuvieron con el rey bueno con Rillian que en un momento cuando él les dijo que lo tenían que amarrar que no lo suelten y en un momento Charco Sombrío dijo que no soltaría al caballero ya que no tiene deseos de enfrentar a salvajes ni a serpientes es como que él ya Rillian siendo humano ya era un salvaje tampoco quería una serpiente para enfrentarse es como que eso me encantó ah tomeo pollerudo sería como que le da o sea todas las cosas que no sé cómo explicarlo ahora lo estoy pensando como que no tiene actitud propia a sus decisiones es como que siempre espera la aprobación de su pareja o una ley tipo no es como que hay una especie de interacción de respeto y autorrespeto es como que uno pasa por encima del otro en este caso en ese sentido pero acá todo el tiempo se habla de esto en la Argentina siempre se habla de pollerudo pollera todo acá hay muchas cosas pero bueno y esto es lo último que voy a decir por el momento esto me parece muy triste si te lo pones a pensar porque Rillian era hijo de una chica que bueno era parte de las estrellas no me acuerdo el nombre que era Ramantu del lugar de Ramantu que habían encontrado y estaba bueno había muerto y estaba obviamente en el subterráneo bajo tierra y Rillian que es hijo de ella también y los dos fueron parte de la arcimania de la serpiente es como que que fuerte que fuerte y encima Caspian viejo buscando a su hijo y se encuentra con Aslan y Aslan le dice tu hija ahora está en Narnia anda hasta allá y muere apenas cuando lo ve que triste es muy triste y mira que Caspian a mi no me gusta pero que triste que triste pero bueno hola Carla te voy a entrar ¿cómo estás? hola bueno del libro no sé qué decir en verdad como que no es mi favorito casi no me gustó no sé por qué siento que fue no sé si la trama pero lo siento mucho más simple que los otros que hemos leído como que pasaron pocas cosas y en los otros siempre pasaban cosas no paraban de pasar cosas y este lo sentí como muy livianito muy no sé muy sencillo me faltó más acción entonces no sé los personajes como que a mí no no me gustaron mucho algunos sí algunos no entonces no sé siento que y Asla tampoco muchas cosas negativas en este libro en comparación con los otros sí o sea para mí como que la saga va decayendo un poco con lo último que hemos leído pero igual siempre es lindo como volver a Anarnia a leer Anarnia pero ya no es lo mismo de antes así que eso estoy como con un amor-odio con este libro te entiendo te entiendo Carla y me encantó ver al gato gracias te saludando también igual yo tengo que entendido que Asla también se convierte en gato así que tenés cuidado que no te dé órdenes bueno ya lo dijo Carla y quiero preguntarlos también quiero preguntarse esto porque este es un Aslan que no vi en otros libros la verdad así que quiero saber su opinión de este Aslan la verdad qué es lo que le sintió este Aslan ya vi que Carla quiere decir algo pueden decirlo ustedes pero primero vamos a poner Carla a mí no me gustó lo sentí muy autoritario ya no es como ese Aslan de los primeros libros que era como personaje era como parte de como que también tenía sus aventuras tenía sus debilidades sus fortalezas y aquí no es como que él es todo él puede hacer todo es súper poderoso que tiene un montón de magia no sé y además de que da órdenes como los regaños y es como pero ¿por qué? no sé la diferencia entre unos y otros pero por lo menos aquí los niños como que les tienen le tienen miedo a Aslan como que no se siente esa misma cercanía que con los peden sí entonces por lo menos a mí no no me gustó fue como no 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 lo demás que salió al principio y al final no es como que yo tenía mucha participación y lo poco que hizo era como demasiado genial y demasiado para llegar a ayudar a la trama entonces que no 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 me convence te entiendo Carla sobre todo porque la palabra es real la que dijiste es regaño porque al final dijo vengo acá cuando les lamió la cara y dice no siempre voy a venir a regañarlo así es como como que no es como no lo sentía acá en otros libros sí pero es como que acá no no la verdad que no ¿por qué? porque desde el principio Jill aprendió las reglas porque sentía miedo de que él se sintiera como que ay no seguiste tal cual lo que yo te dije sobre todo Eustaz también con el tema de que perdimos esta pista la otra la otra que habían de las cuatro reglas las tres habían fracasado y a la cuarta sí y casi estaban a punto de no respetar esa parte cuando si Reignan no hubiese dicho como es desáteme a nombre de Aslan ellos no lo hubiesen respetado es como que eso fue el detonante para lo demás ya se cumplió todo y la verdad me da mucho que pensar porque siento que este es como un Aslan más entiendo que dijiste autoritario yo lo entiendo pero yo diría como más como si alguien cuando respeta una regla muy muy fuerte estricto sería la palabra un poco más ortodoxo ahí está es como que seguí esta idea así pero bueno ya vamos ahí Caro pusiste un X así que te toca vos la palabra que yo describiría Aslan es como exegeta como que está escrito así así hay que hacerlo ¿no? como como bueno eso es un algo que se utiliza mucho en derecho que pues el derecho no puede ir siempre apegado o sea la costumbre lleva las costumbres llevan a que se escriba ¿no? entonces ya cuando se lleva a escribir lo que está escrito es lo que hay que hacer entonces es como exegeta yo sentía Aslan así como que y estricto a veces de hecho a mí me pasa lo mismo que Carla y pero yo en cambio sentí que él intervino más o no sé si era producto de lo que como yo empezaba a armar las escenas la película hubo momentos en que a mí me parecía que él aparecía más pero no sé si era porque lo mencionaban más por lo que habían arruinado las reglas entonces eso la eso me hizo sentir como que él estaba ahí presente como como si los mirara y les dije ya la embarraron ya la volvieron a embarrar o sea yo como que me sentí así y yo antes sentía a Aslan muy presente me gustó mucho en alguno de los grupos estos que hay especialistas sobre Lewis describen este libro como como que es la guerra constante de los poderes de la oscuridad ¿no? entonces yo esa también es otra cosa que a mí me genera angustia que es la oscuridad y yo me sentía en este libro como que todo siempre estaba sin luz sin luz sin luz sin luz de hecho aquí se va la luz todos los dos hoy no se fue entonces a mí el tema de la luz como que y yo sentía como esa constante oscuridad en todo el pesimismo de Charco Sombrío a veces me me fastidiaba o sea yo no sé si es que yo soy una persona que tiene exceso de optimismo pero a mí Charco Sombrío con su pesimismo aparte por la forma como yo me lo imaginaba hubo un momento en que Charco Sombrío fue para mí como el rey de Shrek de Gustavo y yo decía es que es como el rey que como que se quiere aparentar lo que no es entonces yo soy valiente pero 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 soy un valiente que cree que eso va a salir mal entonces como que asomémonos al abismo pero nos vamos a caer no nos vamos a caer entonces era como que ey pero es valiente pero enseguida le mete el negativismo a la cosa yo como que que está pasando o sea yo con él no conectaba a veces por eso pero pero cuando cuando se ponía como en su papel de los estoy protegiendo me vine con ellos a acompañarlo porque él realmente desde que ellos llegaron al castillo él les creyó a Jill y a Eustach y se fue con ellos le dijo no no se vayan a quedar aquí porque no les van a creer y no los van a dejar ir porque ya el rey Caspian dijo que no va a permitir que nadie más muera en la búsqueda de Rillian entonces él se quedó ahí o sea a mí esa parte yo dije bueno empezamos bien él les dijo no hay que hacer las cosas de esta forma así nos vaya mal así nos vayamos a morir o sea esa parte me dijo bueno si morimos aquí nos ahorramos el todo lo que tiene que ver con el entierro y demás pero por qué piensa de esa manera sí era como la sensación que yo tenía a veces con Jill con Jill sentía una es que este libro me hizo entender mucho por qué Eustach era así y después Jill tenía esos episodios es que esa escuela experimental donde ellos iban es terrible o sea como que es un tema de libertinaje y todos hagamos todo está permitido y vamos a probar qué consecuencia tiene eso entonces yo sentía eso en el libro como que aquí todo se permite y vamos viendo con qué nos vamos encontrando entonces esa parte esa es la sensación que me generaba el tema de la luz o sea todo el tiempo en oscuridad y cómo nos iba preparando Legu y diciéndolos en el fin del mundo en el fin del mundo en el fin del mundo va a haber va a haber esa luz la luz la vamos a ver cuando lleguemos al fin del mundo cuando lleguemos al fin del mundo vamos a sonreír entonces es un poco lo que decía Liz Beck sobre todo para los que para los que somos cristianos que creemos en la resurrección y todo esto yo siento que esto es algo así como todo ese recorrido sombrío llevándolo a lo cristiano porque prácticamente quienes han estudiado a Lewis se van como por ese enfoque esto es como ese recorrido que hace Jesús que hace Jesús en su vía cruz y en su vida pública las cosas que tiene que experimentar yo siempre lo comparo con el tema cristiano porque yo lo veo con el Lewis de los ojos cristianos y siento como que eso o sea todo lo que está pasando para llegar a ese final apocalíptico o sea como que el otro libro yo siento que el otro libro va a ser como que uff ya pasamos todo lo horrible y ahora viene la resurrección o sea ahora viene la esperanza de que todo sea diferente esa es como la sensación que sí me dejó el libro o sea no fue el que más me gustó porque sí tenía esos episodios de que Jill no era atenta Eustace estaba distraído o sea era muy pero tenía episodios de valentía y de ese Eustace protector y a veces me hacía sentir como que como el Aslan cuando era todo con Lucy Lucy porque Aslan todo es Lucy o sea la niña de sus ojos es Lucy aquí era como que Eustace a pesar de todo lo que pasó bueno tengo que proteger a Jill porque ella es nueva en este mundo y se está equivocando mucho pero aún así él no estaba muy seguro de lo que estaba haciendo ¿no? entonces eso también me pareció muy bonito o sea como que llegó con nociones de lo que era Narnia pero a él también le tocó ir descubriendo poco a poco me encantó una frase que sí me gustó muchísimo de Charco Sombrío fue cuando él dijo no regresemos indicó Charco Sombrío podríamos obtener algo de información y necesitamos toda la que podamos conseguir estoy seguro de que la reina es una bruja y una enemiga de terranos y dice existe un olor más fuerte a peligro mentiras magia y traición en este lugar del que he olido nunca entonces como que mientras más se iban sumergiendo se iban entrando a ese mundo oscuro como que se sentía más ese tema de que ya la magia no es la magia bonita que hay en Narnia sino algo así como una especie de magia negra de que aquí todo gira en torno a una persona que nos está manipulando o sea él como que sentía él sentía en ese ambiente como esa manipulación y me gustó también mucho cuando Rilian cuando Rilian reaccionó y decía que o sea como que por fin hay alegría por fin acá donde hice por el león dijo el príncipe Rilian parece que este mundo silencioso ha encontrado por fin la capacidad de hablar cuando hubo toda esa confusión de que que son esos ruidos será que después que matamos a la reina viene una guerra viene algo peor o sea el libro me tenía como en esa angustia de bueno saltaron de este y ahora viene algo peor y esa sensación también la tuve cuando pasó lo de Jill que ellos desde abajo imaginaban una cosa y ella arriba tampoco entendía que estaba pasando pero estaba viviendo otra y eso esas partes como te digo esas últimas partes fueron como las que me ayudó a salvar el libro porque yo también sentía como una de o sea el pesimismo el miedo una de las frases que algo que me marcó de Jill fue y que me hizo también pensar en todos mis miedos yo dije no aquí en este libro me voy a enfrentar con algo que no me gusta que cuando Jill llora y él dice bueno está bien llorar por cierto tiempo pero ya después tienes que levantarte y hay que seguir con el plano o sea no te puedes quedar en el llanto entonces desde ahí yo empecé a sentir que me iba a encontrar con cosas que no iban a ser tan chéveres para mí como efectivamente los fue y por eso sufrí tanto y el final me encantó eso de los cinco minutos de los cinco minutos de Caspian yendo allá vestido de armadura y asustando a los chicos de la escuela experimental esa parte me pareció muy linda o sea como que rejuveneció Caspian y se fue con el león o sea yo dije qué bonito o sea me imaginé algo así como que todos lo que decía ahorita Lisbeth como que todos vamos a llegar a ese momento del paraíso y en el paraíso vamos a estar otra vez con unos niños en la inocencia y creo que el final del libro fue para mí el final lo rescató o sea rescató indudablemente lo rescató Charco Sombrío ah bueno sí Charco Sombrío sino que es que yo tuve con él mis temas ¿no? por el tema de cómo me lo imaginaba que me lo imaginaba como un sapo y para mí eso era mortal y aparte de su pesimismo a veces era pero pero muy sabio o sea yo sentía que había siempre como una sabiduría en él que envolvía las cosas o sea cuando hablaba a pesar del pesimismo igual quedaba un ambiente como de tranquilidad como si había algo ahí que listo pero me generaba tranquilidad a pesar de todo pero sí el personaje de este libro definitivamente fue Charco Sombrío y de hecho en medio de o sea si vamos a comparar me gustó más Charco Sombrío en ese aspecto de lo que hizo que el ratón en los anteriores libros que solo hablaba de guerra de venganza y de cosas o sea entre él y Charco Sombrío me quedaría con Charco Sombrío oh my god encima si te hagan a Ripichip acá lo habían citado por una vez y hablaban de eso como lo de la aventura de animarse a hacer eso lo había dicho a Eustace y me parece algo tan tierno que lo recuerde todavía encima en ese mundo y es como que me encantó vos hablaste de que bueno yo también lo pensé que es un libro muy sombrío no por nada un personaje lleva ese nombre dentro de eso y también hablaste como de un recorrido en términos cristianos y a mí cuando hablaron de lugares más abajo todavía además de la que había siento que se llamaba Bis que Bis se llamaba como el lugar el lugar subterráneo bueno sigo con la Divina Comedia es Dante siempre hay más lugares más abajo es como que otro círculo otro círculo otro círculo y bueno otra cosa cuando tenés que elevarte y es como que acá lo plasmaron después me encantó vieron que al principio de la charla de la anterior vez hablábamos de la escuela experimental me encantó porque a Lewis no se le pasó en ningún momento volver a criticarla por el final me encantó cómo terminó la directora de la escuela experimental me encantó que después de ese trabajo la habían echado fue a otra no era buena también ahí y la llevaron al parlamento inglés y ahí sí ahí sí fue feliz ella fue feliz ahí eso me acordó a Dolores Dolores un bridge de de Harry Potter que me partidia pero me parece algo muy gracioso como es muy peculiar el humor de lenguas es que no es directo dice bueno imagínate lo vos en el parlamento ahí le fue bien tuvo buen futuro igual imagínate ves un león espadas un hombre persiguiendo chico y a dos chicos que también lo están siguiendo a él vos llamás a la policía y la policía no ve nada ni siquiera el cráter que se había puesto en la pared no ves nada y es como cómo te quedas después de haber llamado a esta gente qué difícil pero bueno después esto ya lo dije ah esto te quiero preguntar esto a vos Tomeo que el lugar se llamaba Vince el lugar subterráneo pero no sé cómo es en inglés si hay un juego de palabras no lo sé porque yo el inglés no lo domino mucho he estudiado he estudiado francés pero inglés cuando era pequeño en el colegio en donde yo donde yo estudiaba hicimos francés no inglés entonces en este tema no te pudo ayudar te entiendo porque yo me acuerdo que habíamos hablado te acordás en el anterior lectura conjunta que hablé de la escuela experimental hablé mucho de no esa conversación yo te he hablado de travesía al vejero del alba sobre las dos versiones de los libros te acordás de la editorial y es como que Vince obviamente si lo pones en español es abismo pero es la parte del medio de esa palabra pero yo decía pero debe haber un juego de palabras acá y ahí está eso te quería preguntar Tomé o nada más la otra ¿sí? ¿no? no digo que esto se me ha pasado no he visto el juego de palabras pero bueno lo que sí que lo que sí que lo que sí que he encontrado es que un poco contradictorio con el otro libro que en el que se hablaba de un mundo plano que era un mundo completamente plano en contraposición al mundo redondo de la tierra entonces si el mundo es plano ¿cómo va a haber tanta profundidad? lo he encontrado totalmente contradictorio no digo si es plano o es profundo no ahí he encontrado que se le había ido un poco no sé que entraba un poquito en contraposición con el otro libro ¿lo sigue? no que al menos es como lo tomé yo yo no tengo la palabra de Lewis ojalá pero no que yo nunca me tomé como que el mundo de Narnia es plano y sinceramente es como que los he escuchado a ustedes hablar de que el mundo de Narnia es plano y no y no los termino y no los termino de entender porque es como yo lo tomé siempre como de que era como era antes nuestro mundo que se pensaban que era plano pero era porque no lo sabían yo siempre lo tomé desde ese lado no sé como lo habrá pensado pero siempre lo tomé como que ellos suponían que era plano como antes acá nosotros suponíamos que era plano y después nos enteramos que era redondo pero en realidad es un mundo es que en realidad el concepto del mundo planeta es como vamos a tener una conversación terraplanita ¿qué pasó? yo siempre lo había tomado como que ellos sabían puede ser Rocío puede ser que sea así porque claro si no entra en contraposición tiene que ser como dices tú que sea por eso agrego algo a su conversación porque en la travesía viajero del alba me acuerdo cuando estaban llegando justo al lugar donde estaba Aslan de las olas es como que decían que se iban a caer ahí y es como que es como que se pensaba ¿se acuerdan? en los viajes de Colón que bueno todos los viajeros siempre habían como monstruos marinos o bueno el abismo y es como que me parece algo muy peculiar después ah me encanta esto me acordé del significado del faro y acá lo ponían también que lo último que habían visto del terreno después de que estaba inundado porque hubo una inundación ¿no? en ese terreno después de la muerte de la sapiente que había un faro que se veía que estaba prendido todavía a pesar de que todo estaba destruido y qué lindo la verdad y después más adelante que había otro faro que Charco Sombrero había visto que era como más tenue el color y él se ponía a pensar y después le hizo pensar a los chicos que no va a estar eternamente prendido o no debería es como que también es como que es una antesala de que bueno siento que los libros ya no van a estar más en ese sentido ponerle que se ha producido en este momento pero obviamente Charca está terminada pero es como que nos prepara para el final final me parece y medio triste es medio triste eso pero está la verdad que sí ¿qué más? ah sí Lisbeth te escuchamos a vos con referencia al faro ese faro o sea yo lo tomo como es una reseña de ustedes saben del faro de la bruja y el ropero que Lucy llega a un faro y en los demás libros va a salir eso del faro también entonces siempre hay una reseña del faro porque ese faro es histórico y es y es fundamental entre toda la trama de la historia pero también algo que yo estaba viendo con referencia a a Cerco Sombrío algo que a mí me encantó de él es cuando habló con la serpiente y le dijo de que si el mundo de fantasía que ella inventaba que era un mundo de fantasía ese mundo de fantasía iba a ser así pues él prefería el mundo de fantasía y prefería todo esto yo lo miro como que si me dicen que no existe Dios pues yo creo en él y así voy a hacerlo porque él creía en su mundo de fantasía prefería el mundo de fantasía que la realidad que estaba viviendo entonces es algo como que siempre semeja a eso y fue algo sorprendente porque de cierta manera es un libro sombrío pero a la vez es un libro que te da y te enseña que no todo lo sombrío es malo que salimos de eso y que podemos porque eso es lo que a mí me reflejó el cuerpo sombrío a mí me encantó me encantó más que cualquiera como dicen todos él es el personaje principal de esta historia y cuando dicen de Aslan que Aslan en esta es más rígido yo Aslan lo tomé como que en esta él se reflejó como que él era Dios y él hacía todo lo que se tenía que hacer él resucitó al príncipe ya se me fue no, pero no es que lo resucitó no lo resucitó ya estaba no, no, no sí se fue a la vida de él sí sí, sí le entendí pero él él se reflejó en este libro más como un Dios que como un amigo sí así lo mire yo él se hizo más un Dios que un amigo él los regañó él leyó una orden él le dijo hagan esto no lo hicieron no regañó y después lo volvió a regañar y después lo llevó hasta donde estaba él se reflejó más como un Dios que como un amigo mientras que en el libro de la bruja el ropero con Lucy que era con la que más verdad en los dos primeros libros era con Lucy que más estaba pegada él era como un amigo era como alguien muy cercano en esta noche era un Dios y otra cosa era de que por ejemplo cuando cuando Paul salió eso de de la magia que ella en cuando estaban en lo abajo sentía como una magia mala una magia que lo dominaba cuando ella subió sintió la magia buena o sea sintió felicidad y alegría arriba entonces es como que abajo estás 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 caído estás en el fondo y salí y es algo bueno eso lo mire yo como la magia buena y la magia mala que en todos los libros refleja ese tipo de magia la maldad pero la maldad surge lo bueno entonces es algo semejante a eso y sí tal vez león no salió o no participó tanto como mirábamos más que todo era mencionarlo porque lo mencionaban para todo yo digo en la vida de alguno en que uno dice ay Dios mío para todo ay Dios para acá ay Dios porque entonces era como esto yo lo sentí así en ese sentido y cuando hablan como dijo dijeron los muchachos ahí cuando hablan de que la tierra era plana era eso cuando todos pensábamos cuando conozco y todo y cuando la historia de que la tierra era plana pero ya vimos que la tierra era plana entonces eso refleja todo la misma historia también van van enlazando todo es que este escritor enlaza todo y uno va tomando enlace de todo una una trama y la historia y la biblia y los animales esto de que los animales hablen aquí no le encantaría que un perro le hablara a uno aquí no le encantaría que mi perro me diga que es lo que siente es lo que hace o sea es algo ay la siguen escuchando yo no la escucho ay Liz me dijiste lo del perro ahora no te puedo escuchar a vos igual siento no sé si estaba en el trabajo pero igual siento que es por eso pero no pasa nada ya con lo último que dijo me encantó Liz lo que dijo pero bueno ella dijo hace un ratito algo que no quiero dejar pasar que dijo que la magia mala estaba abajo y la magia buena estaba arriba pero cuando hablaban con los gnomos el gnomo dijo que abajo la pasaban bien en un lugar más profundo de donde estaban y habla con mucho de la contraposición de la superficie y del submundo porque no precisamente el submundo es malo y lo bueno está arriba no olvidemos que por ejemplo la bruja hablaban que estaba arriba no sé otros enemigos otros villanos que estaban arriba es como que están ahí las disyuntivas yo no puedo decir que el terreno acá de Narnia del submundo sea malo porque la mayoría de los que estaban abajo no eran malos estaban inutilizados por una sola persona y no no sé sacá los gigantes no quiero que me coman pero algunos los personajes más diminutos no eran malos al principio sí pero por estar inutilizados nada más y encima hablaron del mundo de la superficie como un lugar desnudo y todo eso y es como que te tiran esa idea de otra forma no como nosotros decimos bueno el lugar es profundo todo sombrío no se ve nada cosas así y ellos te dan el propio el suyo de lo que ellos piensan que está bien para ellos que es bueno está bien porque son percepciones diferentes y eso me encanta me encantó y sobre todo el cierre del submundo más abajo de Beams me encantó que cerró como una línea roja a mí me encantó me encantó y sobre todo porque en un momento el hijo de Caspian quería ir ahí para obtener honor porque había dicho que Caspian había sido el navegante le habían puesto Caspian el navegante por lo de la travesía y él quería ser como el príncipe del hondo como ir más abajo y esa parte era recontra como tensa porque es como que él se iba a ir justo cuando ellos lo tenían que rescatar imagínate vos tenés que rescatar a alguien que no estás en tu mundo sos muy chiquito y el chabón que está al lado tuyo se va porque quiere y es como que vos lo tenés que rescatar ay dios como son los Caspians dios mío pero bueno así así después esto ya lo dije ya lo dije me gustó la conversación que tuvo Charco Sombrío con la serpiente porque él hablaba de su mundo de Narnia y la serpiente siempre le preguntaba cosas explícamelo todo el tiempo ahí siento que se une la creencia contra la razón todo el tiempo y me encontró la deducción que sacó Charco Sombrío como todo lo que vos decís serpiente es verdad pero me gusta más como la fantasía que tengo yo si eso es una fantasía si es supongamos la palabra que dijo él supongamos que sea como lo que vos decís yo lo veo como muy no es nítido para él la visión que tenía la serpiente del mundo que decía y justo después de haber dicho eso la serpiente se tornó como una serpiente real y me parece como algo muy interesante ver eso bueno y bueno después el faro es como la columna vertebral de la saga de Narnia desde el principio hasta el final tipo el faro todo el tiempo de lo que representa el faro en todos lados me parece algo muy bonito y obviamente en contraposición de lo que había dicho Tolkien como que no vas a poner un faro en un high fantasy no puedes hacerlo bueno me parece que si lo hicieron Tolkien sí pero le salió bastante bien Rocío te toca a vos quiero decir en tu cara Tolkien no sé dónde cuántos metros bajo tierra hasta ahora pero toma en tu cara y no lo voy a decir por solo porque no me gustan tus libros no tomás no todo bien todo bien es que todos van viste que eran amigos pero él dijo no puedes poner un farón en un libro solo para llevar la contra fue lo puso no vas a publicar este libro no lo va a leer nadie fue lo publicó había que estar de un lado de la grieta y yo me quedé del lado de Lewis te doy un condimento más él había dicho que no le gustaban las sagas Tolkien y mirá lo que pasó Lewis hizo siete pidieron de llevarse la contra esos dos y bueno no nos podemos quejar porque tienen libros maravillosos a mí el señor dos anillos no me gusta mucho pero es maravilloso eso es indiscutible pero bueno a mí me encanta porque están todos como dando sus percepciones de los distintos personajes me estoy dando cuenta de todo y me encanta que ustedes hablan de charco sombrío como es demasiado negativo es eso y a mí me gusta mucho y justamente es uno de mis personajes favoritos de toda la saga de Narnia que comparto incluso con lo de Ripichip porque a mí Ripichip me gusta muchísimo más en las películas que en los libros Ripichip de los libros no me gusta mucho ahora de grande y charco sombrío es uno de mis personajes favoritos justamente por eso y quizás porque yo me siento un poco también identificada como me pasa con Jill que Jill cuando se pone así toda enojada toda caprichosa y todo bueno también pero es eso de que creo que lo había dicho caro de que es valiente pero siempre se está anticipando lo peor yo soy así yo estoy siempre constantemente anticipando me quedo a pasar lo peor pero yo me mando capaz yo lo hago pero pensando que me va a ir muy mal después si sale bien mal pero si sale bien me sorprendo si sale mal ya lo sabía yo soy un poco así quizás por eso es uno de mis personajes favoritos de toda la saga después la que es mi hizo que estaban hablando de la conversación de la bruja y Charco Sombrío una de mis partes favoritas de toda la saga en Arnia es la parte esta de todo el mundo subterráneo desde que ellos caen hasta que salen es de las sagas completas de mis partes favoritas y más puntualmente mi parte favorita es cuando Charco Sombrío va y pisa todo el fuego yo me moría por llegar a esa parte me encanta y cuando le dice estoy del lado de Aslan incluso aunque no exista ningún Aslan para actuar de guía voy a vivir de forma tan parecida a la de un Arniano como pueda aunque no exista en Arnia yo me lo tomo como un ataque personal quizás y ya que lo habían estado diciendo de que es muy de tema de fe muy de religión yo como siempre me corro de eso porque creo comparto ese pensamiento para mí es totalmente otra cosa porque como fueron los libros con los que empecé a leer yo crecí básicamente todo en Arnia entonces yo me lo tomo muy personal es como yo voy a creer en Arnia aunque no exista en Arnia yo sé que en Arnia no existe Aslan no existe y no me interesa y tengo 21 años y si pudiera jurar y perjurar que existe lo hago vas a creer como una loca entonces me callo que vería como la bruja blanca en el sobrino del mago pensando todo lo de Arnia en el punto real te tomas como ya se está acá por eso yo me callo pero esto de que siempre tomo como siempre vuelvo a leer Arnia una y otra vez sin parar entonces es como yo voy a seguir creyendo en Arnia y en Aslan y también lo siento como que no me voy a despegar de esto siguen siendo mis libros favoritos yo los voy a seguir amando y no importa los años que tenga y estamos otra vez con la carta de Lewis a su sobrina no importa los años que tenga vas a seguir leyendo cuentos de hadas sí y yo me morí y cuando llegué a esa parte encima estoy leyendo ya empecé la facultad otra vez entonces estoy leyendo a la noche a la madrugada y me agarró de madrugada ahí con todos los sentimientos y chaco sombrío pisando todo el fuego amo porque esa parte tiene como muchas cosas aparte del mundo subterráneo y a mí todo esto de lo sombrío y todo me encanta me encanta esa representación que tienes lo puedo imaginar completamente los gnomos estos siempre también se me va el nombre a mí también el padre tiempo las criaturas que despertarán cuando llegue el fin del mundo todo lo que va a despertar cuando llegue el fin del mundo va a ver y no sé me encanta me encanta todo lo que tiene el mundo subterráneo supongo que seguiré hablando un poco más de eso después pero una cosa es que yo cuando estoy estaba viendo el otro día en el grupo que estaban hablando del último libro me quería morir porque digo yo no voy a decir ni a porque todo lo que yo diga puedo ser usado mi contra porque yo puedo estar confirmando desmintiendo un montón de cosas y yo no voy a ser quien les joda todas las cosas todavía puedo todavía queda un libro entonces como me quería morir estaba leyendo los mensajes estaba como yo no voy a ni opinar voy a intentar ni clavar el visto por si acaso yo no me hago cargo encima rocío eso que dijiste a mí me pasó que había entrado veo esos mensajes y digo lo que dijeron es un spoiler o no yo me pongo como ¿qué hago? después dije no no es un spoiler es como que vieron es también la segunda persona que lo diga porque si vos sabés que la persona que lo está diciendo que no leyó los libros entonces ah bueno es una impresión de lo que le va a venir en el otro libro pero si lo hizo una persona que sabés que lo leyó por eso yo digo ni siquiera voy a tentar clavar el visto porque todo lo que yo puedo hacer porque yo me puedo hacer la viva y decir cualquier cosa y después que en el libro eso no pase pero también puedo empezar a tirármela hasta acá y ustedes no van a saber si yo estoy diciendo la verdad pero digo todo lo que diga yo me callo literalmente es como el libro Rocio vos sos Rillian en la silla de plata todo lo que vos digas no es cierto todo todo es mentira es que yo quiero creo que fui yo el que digo que creo que fui yo el que el primero que dije que el libro iba a ser apocalíptico pero yo no lo he leído por eso claro no puede ser un spoiler porque yo no he leído el libro entonces es lo que yo intuyo yo solo he leído el quinto y el sexto no he leído ni los cuatro primeros o sea que nada de spoiler es lo que intuía yo te entiendo pero viste después de tu mensaje había otro de otra persona que sí los leyó y dijo un poco más y es como que que aguacate claro por eso yo encima los leí recién agarrando el teléfono a la mañana y leí el primer mensaje de Tom Mow yo sabía que no los había leído entonces digo no bueno está hablando porque yo también cuando lo terminé a pesar de que ya lo leí mis millones de veces igual la leí la sinopsis ¿cuál es el libro que más leíste de todo? el libro La bruja del ropero ya lo muestra en el mismo libro que Tacho Volta y yo leí el mensaje y digo no pero está hablando de esto porque no lo leyó después seguí leyendo los mensajes me di cuenta que los demás hablaban como con conocimiento de la cosa y digo yo no me voy a meter porque yo quiero que lo disfruten como es ese que yo me pongo re feliz cuando dicen que les gusta el horario entonces yo quiero que lo disfruten y digo no voy a meter la pata no me niego supuestamente te gustaba Charco Sombrío Charco Sombrío hizo eso metió la pata yo no lo voy a hacer no te querés quemar no 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 yo no voy a ser la persona que después ustedes se acuerden y digan cómo me jodió la saga yo no voy a ser gracias encima ¿sabés qué? voy a decir esto obviamente no es un spoiler porque yo el último libro no lo leí pero no sé por qué me imagino un un Black Aslan como un Anti-Atlas no sé por qué me imagino pero es como que pueda padecer yo me estoy imaginando una sinfín de cosas acá en la cabeza mucho pero vamos a volver a la de siempre vos no preguntás y yo no respondo exacto eso también viste como la frase de los chicos que decían ya sabemos lo que vas a decir bueno yo también yo lo sabía yo lo sabía recién bueno habían dicho que todo lo que va a despertar todo el tiempo es como que habían dicho bueno hasta que llegué me suena como que el último libro va a ser una especie de Ragnarok es como que ahí es el final de todo y es como que se despiertan todas las cosas y es como Loki peleando con la serpiente del mundo ponele en óptimo pero es como que no sé por qué pienso eso después siento que bueno yo te entiendo lo que dijiste Rocío acerca de creer en Narnia aunque no exista habían dicho también creer en Dios aunque no existe y todo esto pero siento que en la vida literaria es como cuando un libro te gusta tanto sabiendo que es ficción te gusta tanto por ejemplo de fantasía en este caso ya sabes que no existe pero vos te imaginas que tal vez podría ser y es como que es parte de la siento que del cariño hacia el libro porque fácilmente obviamente sabemos que no es cierto lo que estamos leyendo pero disfrutalo a tu manera la verdad me parece algo bastante comodero por ejemplo esto tiene mucho que ver con la otra lectura conjunta que organice y ahora va a estar el juego del ángel en la sombra del viento pasa algo parecido vivirse el libro el personaje de otro libro tipo como que eso se lo está viviendo un libro cualquiera la historia te lo vivís en la vida real y es como que bastante interesante ese fenómeno la verdad me encantó porque siempre este libro se burla de sus personajes esto es algo que tiene este libro se burla de todos los personajes todo el tiempo me encantó que en charco sombrío cuando se quemó la pata decían que olía mal levantaba mucho olor esa pata y me acordé de vuelta cuando decían en el libro de recetas que los menudo de la marisma huelen mal y todo eso saben mal y acá hay algo que encima siento que también puede ser tono religioso de varios tonos también que ese olor que levantó charco sombrío los despertó a los chicos cuando la bruja los quería hipnotizar ese olor como los despertó también el dolor los despertó por ejemplo a charco sombrío con el dolor bueno se quemó también como que recuperó un poco la razón de toda la hipnosis que está haciendo la bruja y me parece algo muy interesante eso también que el dolor y el malo te vuelta te pone los pies sobre la tierra me parece algo muy interesante eso después hay algo muy peculiar en estos libros no sé si se repiten en otros que los protagonistas no son tan protagonistas la verdad se acuerdan se acuerdan de Rip y Chip Rip y Chip brilló en los libros donde no era el protagonista se acuerdan ahora ya tenemos a charco sombrío él era un personaje secundario entre comillas pero brilló más que los demás algo está yo no lo noté tanto allí era un poco más porque siento que es la protagonista real pero charco sombrío se lo llevó a todos por encima todo el tiempo se lo llevó y eso me parece algo muy interesante y las en cada parte del libro hablaba mucho del caballo y el muchacho sobre todo cuando estaban escapando del submundo y se llevaron a las dos yeguas que no me acuerdo uno se llamaba el coco de nieve y el otro no me acuerdo el nombre que tenía pero se lo llevaron y hablaban acerca de cuando estaban cabalgando que estaban recordando la canción de Corín que no sé si era Shasta y es como que ay que dulces yo creo que bueno me parece algo muy lindo y siento que el libro que más se parece a este bueno es la de el caballo y el muchacho la verdad bueno seguimos Tomeo te toca bueno a mí a mí charco sombrío también me gusta yo he conectado he conectado mejor con charco sombrío que con ripichip y incluso en la última en la última página sale que charco sombrío dice que a menudo indicaba que las mañanas radiantes acostumbraban a traer tardes lluviosas y que uno no podía esperar que los buenos tiempos durasen o sea que ya nos prepara para el próximo libro por eso dije que iba a ser apocalíptico ya en la última hasta en la última página nos avisa o sea termina y nos avisa de esto pero sobre todo lo que lo que quería comentar a mí personalmente ha habido un capítulo que me ha gustado mucho más que todos los demás de este libro que es el capítulo 12 el que se titula La reina de la tierra inferior porque en este capítulo he visto mucha mucha carga filosófica lo he visto como como una especie de alegoría del mito de la caverna de Platón porque se pregunta qué es real que no es irreal es real lo que está aquí abajo es real lo que está fuera en el mundo de la superficie dice frases como la lámpara es lo real el sol no es más que un cuento un relato para niños esta frase la he encontrado brutal es como es el mito de la caverna dice y fijaos en cómo no sois capaces de introducir nada en vuestra simulación sin copiarlo de mi mundo real que es el único mundo verdadero o no existe Narnia ni mundo superior ni cielo ni sol ni Arlan y ahora todos a dormir y ellos le replican dice en ese caso las cosas inventadas parecen mucho más importantes que las reales y estoy del lado de Arlan incluso aunque no exista ningún Arlan para actuar de guía o sea esta contraposición entre el mundo de lo sensible el que se percibe por los sentidos y el mundo de las ideas creo que en este capítulo está muy presente luego también quería comentar que bueno he hecho unas cuantas notaciones que se refieren a la desigualdad de género en el trato diferente que da Lewis a niños y niñas que claro que si esto lo escribiese ahora los críticos se le tirarían encima está escrito hace 70 años aproximadamente pero por ejemplo dice la niña dice confíe en no desmayarme romper a llorar ni hacer alguna tontería o sea fastidiarlo todo por ser niña o tres de ellos llevaban espadas o sea los tres chicos y Jill llevaba un cuchillo que había pillado por allí porque no tenía nada y en relación a lo que ya hemos comentado antes dice de donde yo vengo manifestó Jill no tienen en demasiado buen concepto a los hombres que dejan que los gobiernen sus esposas o sea son frases que ahora si las escribo un escritor en 2020 es que se le tira la crítica encima por lo menos en España en Sudamérica no sé cómo está el tema pero aquí pero vamos al cuello se le tiran directamente como a la serpiente como a la serpiente porque al cuello le cortan exacto se le cortan el cuello pero aleguis luego también una cosa que creo que nos ha comentado esta noche es que me ha llamado la atención en lo de los recuerdos inducidos dice bueno no éramos capaces de hacer nada ni pensar nada excepto lo que ella colocaba en nuestras mentes o sea hace referencia como que la bruja está colocando unos recuerdos o unas ideas en las mentes de los de los terranos o de o de o de y eso me ha recordado a Philip Karik no sé si habéis leído algo suyo el escritor de ciencia ficción pues también que hablaba de los recuerdos inducidos bien tomando unas pastillas que por ejemplo tomabas una pastilla y decías esta pastilla te creaba el recuerdo inducido de que tú habías estado en la luna o que habías estado en el planeta Marte tú lo vivías como real porque te habías tomado esta pastilla y lo vi como un poquito este concepto me recordó a Philip Karik y luego también creo que lo has comentado tú Fede pero con el humor con el humor de Lewis ya he conectado mucho a mí a mí hay según qué tipo de humor que no me gusta yo conecto mejor con el humor con el humor negro con este humor que te lo tienes que pensar dos veces para ver si lo has entendido o no lo has entendido y la frase esta que dice y siempre debéis recordar que hay algo positivo en quedarse atrapado aquí abajo ahorrará gastos en funerales esta frase la he encontrado brutal digo humor más negro que este vamos imposible y y bueno y ya para acabar la escuela experimental lo de la escuela experimental que otro día hablé mucho de la escuela experimental de Sumer Hill a mí me ha decepcionado un poco como acaba el tema de la escuela de la escuela experimental porque porque aparte de de la parte de humor que la que la que la llevaron de la escuela luego ser inspectora y luego la llevaron al gobierno donde ya fue feliz eso como como chiste está bien pero luego dice que a partir de entonces las cosas cambiaron para mejor en la escuela experimental que se convirtió en una escuela muy buena pero creo pero creo se convirtió en una escuela muy buena ¿por qué? porque él lo dice ¿qué se hizo? ¿qué cambios hubo en la escuela experimental? se volvió digamos también a la escuela la escuela experimental estaba luchando contra digamos una escuela casi que tenían dos profesores como un poder absoluto o sea que que podían castigar podían pegar podían hacer también cualquier brutalidad con los niños entonces la escuela experimental luchaba un poco contra esto yo me acuerdo que cuando estudiaba de profesor nos decía siempre nos decía un profesor de la escuela de majestero que me gustó mucho que a lo largo de de nuestra vida íbamos a ver muchos cambios en la escuela y que nosotros siempre teníamos que estar centrados no es bueno ni un lado del péndulo ni el otro lado siempre centrados entonces la escuela experimental el error que cometió es irse al otro lado del péndulo pero aquí me está diciendo Lewis que vuelves otra vez al principio y a mí eso tampoco me parece bien o sea una escuela donde los profesores pueden pegar a los niños donde los pueden castigar indiscriminadamente tampoco me parece la más adecuada creo que me ha faltado algo en ese final lo he encontrado muy precipitado el final me refiero a la escuela experimental no al otro y bueno y también y también ahora es que no sé si se lo va a encontrar sí en relación al mundo del cristianismo que hemos hablado también varias veces yo he encontrado una frase que lo he encontrado brutal casi que es dice el príncipe Rubian dice esto significa que Arlan será nuestro buen señor tanto pero un momento tanto si su intención es que muramos como que vivamos ahora mi consejo es que nos arrodillemos y besemos su imagen que nos arrodillemos y besemos su imagen como en una iglesia o sea y también entonces señora respondió el príncipe nos veréis morir peleando a vuestro alrededor y deberéis encomendaros al león encomendarse al león como si fuesen a la guerra santa o sea yo creo que aquí ya Lewis no se esconde es una alegoría del cristianismo brutal eso de arrodillarse y besar su imagen lo he encontrado ya muy fuerte sabes que hay un nombre que no me viene a la cabeza cuando vos le das un valor mágico a una figura idolatría pues hay personas que hablan de idolatría pero pues eso también tiene una discusión entre cristianos católicos y cristianos no católicos entonces pero cuando tú le das un valor o le das más importancia a una imagen que a Dios eres un idólatra pero cuando tú le das un valor a una imagen solo porque la veneras y esa imagen te permite recordar aspectos heroicos en la imagen por ejemplo San Francisco de Asís o la Virgen María nosotros los veneramos pero porque recordamos en ellos aspectos heroicos que los acercaron a Dios o que son los elegidos de Dios y tenemos imágenes de ellos yo por ejemplo quiero mucho San Francisco de Asís porque él era el santo de la naturaleza el santo de que todo para él era hermano entonces él habla de la hermana muerte de la hermana naturaleza de la hermana agua de la hermana tierra y yo venero a San Francisco pero yo sé que San Francisco es más importante que Dios o sea San Francisco fue elegido por Dios para y es un modelo para nosotros por unas virtudes heroicas que él tuvo durante su época de conversión pero la palabra es idolatría creo que es la que estabas buscando yo te digo yo entiendo lo que dijiste y es verdad pero yo la que estoy buscando es algo ligado con la Eucaristía como darle un valor mágico a tal objeto a tal imagen yo entiendo que es idolatría porque vos le das como esa bueno no sé si dejo un producto no estoy muy entendido en el tema pero es como que le das ese valor porque me acuerdo que al escudo de Aslan que estaba la figura del león como que tenía un aspecto como de que brillaba un poco más algo así y obviamente es mágico y le da un valor también a eso pero algo por ahí Rocío ibas a decir algo te había visto como un gesto que quería decir algo no ok yo siento que era algo representado como que había dicho él pero habíamos hablado de que Aslan no había aparecido tanto en este libro pero en el sentido de que hablan todo el tiempo de él representado en ciertos lugares sí pero físicamente no tanto después ¿sabes qué? Tomeo te había escuchado y me hiciste pensar en esto porque siento que hay una especie de paralelismo viste que habíamos hablado de la escuela experimental y no te gustó tanto la parte donde la directora la habían echado y ya como dice Lewis todo fue mejor pero no te explica por qué yo siento que la directora era una especie de serpiente tipo un paralelismo con el submundo con la escuela experimental cuando mataron a la serpiente todo fue bueno pero no te dijeron no te lo explicaron te mostraron lo que pasó y acá en la escuela experimental la sacaron y todo fue para mejor y siento como hay un paralelismo acá no, no sí no había pensado en eso pero me gusta este paralelismo me gusta sí, sí porque a ver si nos ponemos a pensar siento que el poder de la serpente era la hipnosis todo el tiempo a toda la gente que estaba dentro de su lugar y bueno la escuela experimental tiene sus reglas y las traslada los demás tienen que respetar esa regla no les queda otra más porque son niños bueno la escuela experimental el problema era más bien al contrario que no había reglas podían ir al colegio o no ir al colegio no había exámenes no había calificaciones en vez de asistir a clase podían pasear por el campo y recoger piñas o sea no había reglas en la escuela experimental en sí no había todo se decidía en una asamblea siento que sería como la ley de la no ley como dándole como eso porque bueno la escuela experimental es por eso no sé quién ha dicho no sé si ha sido Rocío que ha dicho libertinaje sería una especie de libertinaje pero claro yo tampoco ni creo que deba funcionar como la escuela experimental que en francés le llaman el SFER o sea que todos los niños pueden hacer lo que les dé la gana o subirse por encima de las mesas tirar cosas ni eso pero tampoco tampoco lo otro que había hasta ese momento por lo menos por lo menos en España que en el tiempo que Lewis escribió el libro teníamos la dictadura de Franco el colegio el colegio era muy había mucha disciplina mucha autoridad ortodoxo también por el tema ¿no? y prácticamente castigos aleatorios entonces sí o sea me parece bien echan a la directora pero y la escuela volvía a ser buena pero buena como qué como una cosa como otra que me faltó un poquito esa explicación yo te entiendo pero bueno me ha gustado el paradigma que has dicho la pensé por lo que dijiste vos yo la pensé porque lo dijiste vos pero es como que le encontré ese lado y no por nada había una grieta en la pared de la escuela y también en el submundo había otra grieta y es como que es como que hay como trazo trazo pero eso Tomeo después cuando hablaste de no me acuerdo el nombre que dijiste acerca de el recuerdo inducido tiraste a un nombre ¿cómo era? Philip Kaddick ok me acordé de Matrix es un sí también sí lo mismo es que es que es que Matrix creo que se basa un poco en en la lectura de Philip Kaddick también hay otra cosa y esto lo habíamos leído la otra vez en la travesía del Vistero del Alba con uno de los reyes de Narnia que no sé si Aslan lo había dicho o no Aslan no sé viste que había como una mesa con tres caballeros y los tres estaban dormidos sí pero en un sueño eterno y era otro recuerdo más ¿se acordás en la parte profunda la zona la isla oscura después de que sacaron al rey de ahí uno de los reyes de Narnia no sé si era rey o príncipe no me acuerdo pero eran caballeros lo sacaron de ahí tenía recuerdos muy feos y después bueno lo hicieron dormir por un por un tiempo y es como una especie de recuerdo inducido como sacarlo de ahí como que no se acuerde de eso y siento que juega mucho esto ¿no? hay mucho juego con esto es un libro infantil y es como es genial como lo mete acá es buenísimo después bueno esto pasa muchas veces cuando hay un personaje que habías dicho viste que allí le daban un cuchillo no le daban lo adquirió en el piso chiquito para enfrentarse a la serpiente pasa como que a las mujeres las dejan como en su mayoría no porque hay un hay un caso donde sí pasó donde le daban más participación en la guerra a una mujer en un sentido no conflictos a Lucy también en un libro le habían dicho algo parecido como que la dejaban pelear incluso le dieron como un cuchillo chiquitito pero siempre pasaba eso hay un caso que lo puedo sacar que es Arabis del caballo del muchacho donde ella sí era guerrera tenía esa libertad pero las demás no es como que no incluso una persona que pueda tener todo el armamento y la experiencia con el tiempo no lo hace más pero los hombres sí con el tiempo siguen peleando acá me acuerdo de Susan por ejemplo y es como que es muy parecido esto después hablaste de la alegría de la caverna y me doy cuenta y esto por escucharte a vos por escucharte a vos nada más te acuerdas que habían matado a la serpiente y se estaban yendo pensando que los iban a matar a ellos y ellos querían escapar de ahí y veo que es parte de la alegría donde la persona que trata de salir de afuera vuelve y vuelve a salir no te van a querer matar como que pensé eso obviamente ellos habían pensado que los querían matar pero no estaban festejando es como que estaban escapando de ella bueno también ahí como que la reina la reina la dama serpiente estaba muerta pero ellos pensaban todavía que estaba ahí viva y seguían esa realidad de que ella seguía reinando y ellos tenían que ocultarse para salir de ahí y bueno hay un nivel de profundidad literal y metafóricamente acá que la verdad que es muy fuerte ahora voy a decir un par de cosas Fede yo ya me despido porque es que es que si no mañana me va a pasar como en la escuela experimental se me van a subir los niños por la edición y además ni me voy a enterar porque voy a estar dormido ok ok un placer la directora no sea autoritaria gracias por estar y buenas noches a vosotros buenas noches hasta luego a ver después me parece algo muy interesante que la parte donde Charco Sombrío dice cuando habla con la dama de que Narnia está arriba o sea de que Narnia está arriba y ahí empieza a preguntar ¿dónde está arriba? tipo todo esto ay las preguntas de la dama cómo me rompían las bolas es como que todo lo preguntaba todo ella sabía todo el tiempo lo sabía y le preguntaba Charco Sombrío tan amable puede decir que sea pesimista todo lo que ustedes quieran pero él respondía todo el tiempo yo en la primera a la segunda no respondía más yo no quiero responder eso es ¿qué me estás tomando el pelo? la verdad Charco Sombrío es un sapo hecho y derecho muy educado la verdad después esto ya lo dije esto ya lo dije bien ahí esto también lo dije también esto lo había dicho el tomeo bueno esto también lo dije hay algo que quiero preguntar porque habían dicho que Charco Sombrío es pesimista pero yo digo ¿a qué nivel? yo no lo considero como pesimista en sí ¿por qué? porque él no dice no hagamos esto no va a salir así él dice tal vez sea así pero hagamos esto es como se manda es como que no dice bueno esto es así lo digo yo y esto va a salir mal él sigue una persona pesimista ni siquiera arranca es que dice va a salir mal listo me quedo acá no sé si Charco Sombrío sea pesimista esta es mi percepción pero quiero saberlo de ustedes también porque yo quiero acá debatir después me encantó esta frase no sé si alguien la había dicho acá que dice es la voz la que siempre delata a uno ay cómo me llegó esa frase y Jill había guardado silencio ay me encanta carajo me encanta carajo y a mí me pasó que Jill había guardado silencio y después Eustace habló y él estaba muy nervioso y se notó y qué linda frase a mí me encanta después me encantó el juego de la bola de nieve seguir una especie de sincronización para que no te dé a mí me encantó y también me dio gracia no lo celebro pero me dio gracia cuando Jill había llegado y se sorprendió así dice como que le estaba hablando los chicos de abajo y había dicho id y justo cuando dijo id una bola de nieve se le puso en la boca pero es como que me lo imaginé como id go y es como ah así quedó ah me gustó esto también lo dije ah acá había pasado que Jill y Eustace cuando llegaron a Narnia pensaron que el viaje que habían tenido en el submundo era un sueño me encanta como acá en las crónicas de Narnia se habla todo el tiempo de los sueños el poder que tienen es algo como extraño no de mala manera pero me encanta eso que te lo plantean todo el tiempo y también hablando de esto me acordé que había no me acuerdo en qué libro siento que en el príncipe Caspian o no sé si en la travesía de la larga ustedes me dicen donde hablaban de lo bueno de tener un mal sueño es que vos podés tener la tranquilidad de haber despertado no sé en qué libro había estado me acordé de esta parte es algo muy hermoso pero siento que estaba en la travesía del viajero del alba por el tema de un caballero que había tenido como lo de la isla oscura y después bueno no sé si era ahí o otro pero siento que es de las crónicas de Narnia no me acuerdo qué libro precisamente pero estaba me encantó esto sí Fede fue en el de la travesía del viajero del alba cuando encontraron al caballero dormido en ese comedor y ellos no se atrevían a comer nada porque pensaban que les podía pasar lo mismo quedarse en un sueño profundo entonces gracias Caro por confirmarlo gracias me gustó esto con el tema de las brujas que dicen las brujas quieren siempre lo mismo pero tienen un plan distinto para conseguirlo y no sé por qué me acordé del mago de Oz porque bueno en ese libro había como siento que eran cuatro brujas en total pero había mostrado dos nada más que siempre acá para Lewis todas las brujas son malas pero en otros libros no es como que hay brujas buenas también tipo sí hay brujas buenas pero Lewis no él dice que no los gigantes para Lewis son buenos algunos pero es como que me gusta cuando los escritores dan cuando se trata de una criatura de fantasía que esta criatura es muy buena no puede existir una criatura mejor que esa acá para mí Lewis está con los centauros siempre cuando aparece un centauro Lewis dice que son lo mejor por más que sean tontos porque no hay un centauro tonto para él no existe no existe igual quiero preguntar esto porque esto me hizo pensar a Lewis para ustedes cuál es su criatura de fantasía que más les gusta piénsenlo yo veo que a Lewis le cala a los centauros déjenlo ahí y la que no le gusta nada son las brujas no le gusta nada y la escuela experimental pero eso no es un animal eso es otra cosa pero bueno después me encantó la explicación que dio Lewis de cómo comen los centauros la forma en que comen los centauros y sobre todo cuando invitas a un centauro a comer es muy bueno es como que tardan una hora en comer la parte humana y la parte equina y es como que ellos pastan pero también comen muchas cosas que come una persona y me parece algo muy gracioso ay qué dulzura me dio esto por favor el beso que le dio Sheila a Charco Sombrío pero después me acuerdo que Charco Sombrío tiene una especie de bueno piel de sapo pero es como es como que besó al príncipe parece algo así pero me dio mucha ternura eso esto ya lo dije me encantó una parte donde hablaba Sheila acerca de Eustace que él lloraba por Castian cuando estaba muerto y él dijo que no es una persona que trata de ocultar cuando llora o algo así sino un adulto que llora de pena qué linda parte esa la verdad porque no es malo eso no es una debilidad y esas cosas después me gustó esto que dijo Aslan porque Aslan tenía que decir una frase buena y la dijo que dice hay muy pocos que no hayan muerto y él dijo hasta yo mismo morí y todo eso y me parece algo muy interesante cómo se toma con total y bandar el tema de la muerte acá en la Crédica de Navia obviamente que es natural pero acá lo dicen como algo más como bueno pasa pasa y me parece algo muy lindo esto ya lo dije también lo dije me encantó que Charco sombría los momentos lindos que puede pasar él va justo en el final del libro que decían él va en el submundo cuando en Navia está todo lindo es verano él se va al submundo para hablar de los lugares más abajo de ahí y cuando termina que inspeccionar esas cuevas me encanta me encantó seguimos a ver Caro te toca a vos bueno yo quería bueno algo muy rapidito de lo que dijo Tameo me gustó me gustó lo de los recuerdos inducidos a mí me recordó la película El origen que creo que en inglés es Injection esa es mi película de la vida creo que para hablar de recuerdos inducidos definitivamente esa película me encanta en lo que él hablaba de ah bueno pues Lisbeth se fue pero hay una parte de Aslan que bueno yo he sido siempre he sido muy he marcado mucho el tema y se ha notado pues que yo soy cristiana católica y es que a mí lo que me pasa con Aslan en este libro es que hablábamos de autoritario entonces a mí Aslan aquí me recordó como a la época de Dios en el antiguo testamento que era así autoritario que era lo que él se decía y lo que no se hacía pues venía un castigo mientras que el Aslan de los otros libros era como el Dios de ahora el Dios misericordioso o sea el Dios del Nuevo Testamento que es un Dios misericordioso y que nos dio el libre albedrío entonces tú con el libre albedrío tú decides qué haces pero pues también tienes que ser consciente que cada acción tiene una consecuencia pero la consecuencia no va a ser un castigo de Dios la consecuencia va a ser que tú pierdes una bendición o sea no es una maldición como en el Antiguo Testamento sino que tú aplazas la bendición sí aplazas la bendición porque finalmente como Dios es misericordioso y te perdona pues eso que tú hagas lo borra y tú obtienes tu bendición en el momento en que en que vuelves a ese camino esa era como mi sensación también con Aslan por lo que decía Tameo que ya empieza a verse que ya o sea aquí Lewis se destacó en este libro indudablemente o sea lo que yo decía en la primera charla que tuvimos cuando hablábamos de creo que era el caballo y su muchacho que estos libros tratan sobre la conversión de Lewis pero en este libro es en donde está más claro y yo lo sentí así como que él va esas etapas que vivimos los cristianos no de la oscuridad de cuando estamos lejos de Dios de cuando todo cuando todo cuando solo vemos que nos pasan cosas malas o cuando nos aventuramos a las cosas y estamos lejos de él o sea yo lo sentí así que era Lewis contando cómo era su historia en este libro tuve esa sensación y creo que también por eso sentí que no me gustaba porque como lo he dicho siempre uno para mí los libros infantiles yo no había leído nada de Narnia de fantasía mi primera vez leyendo fantasía fue el año pasado con Harry Potter entonces yo para mí todo esto es nuevo todo este mundo es nuevo entonces como estos son libros de niños yo me pongo en la posición de bueno soy una niña y cuáles serían mis sensaciones en esa época ¿no? cuáles serían mis sensaciones en esa época entonces pero este libro no este libro ya me llevó me llevó a mi parte adolescente ¿no? entonces yo a veces encontraba esos periodos de oscuridad me recordaba mucho a mi adolescente entonces yo creo que por eso el libro fue también como un poco complejo para mí y lo que decía bueno no lo recordaba así me pareció excelente lo que nos dijo Tameo es que casi no sé pronunciar bien el nombre pero sobre el capítulo 12 sí me parece que muy filosófico también también sentí como ese como esas comparaciones de que es real y que no es real me pareció también muy estar escuchando filósofos hablar del tema y ateos ¿no? porque finalmente también los ateos se ponen en estas posturas pero por qué tú dices que la tierra es redonda es que lo has visto o has estado fuera de la tierra para verla desde el planeta desde el universo o sea como cosas así tuve también esa sensación que era como que como que la reina es atea y pone en cuestión tus creencias y te hace cuestionarte de tus creencias tuve esa sensación y definitivamente para hablar ya para terminar de las criaturas mágicas me pareció muy chévere la posición que tienen aquí los centauros porque en Harry Potter es totalmente diferente en Harry Potter no se llevan bien los centauros con los magos los centauros son alguien allá lleno de mucha sabiduría aquí hasta le permitieron a los niños cabalgar por así decirlo en los centauros y eso me pareció muy tierno porque yo tengo una imagen de que los centauros es algo allá que ellos son mejor dicho no te les acerques no son amigos y mi criatura mágica que la encontré en estos libros y que está en Harry Potter los dragones definitivamente esa es mi criatura mágica me gustas ok bueno claro me llama mucha tensión cuando hablaste de leer este libro como la sensión cuando eras niña o cuando sos un chico pero yo siento que si haría ese trabajo yo todo el tiempo pensaría porque después bueno obviamente soy adulto ya pero me interesa mucho como Lewis tenía esta habilidad de poner conceptos tan complejos este es el libro más complejo de toda la saga de Narnia hasta el momento para mí es el más complejo de todos aunque podría ser el caballo y el muchacho también podría ser porque hay muchos temas que se tocan entre esos dos diría y no por nada se parecen bastante y hay dos caballos también es como dale pero se parecen un poco o sea conceptos tan complejos pero puestos un poco de una forma más agradable excepto en algunas partes donde a veces se pasaban sobre todo con las preguntas de la reina de la dama que a veces es como que basta deja de preguntar es como todo preguntaba todo y con lo que hablaste de Dios siento que en cada libro es un Dios diferente acá pero Aslan y esto no me acuerdo muy bien pero me acuerdo que en el sobrino del mago había como una llama que era una especie de Dios y Aslan es el enviado no puedo decir que Aslan sea Dios porque había algo más allá porque él lo dijo me acuerdo que en el león la bruja ropero él decía que había como una magia mucho más fuerte que él mismo después de que había sido sacrificado en la mesa de piedra y no sé yo muchas veces pienso que Aslan sería como una especie de Jesús un enviado de pero no un Dios acá sí se planta como un Dios porque tiene poderes y todo esto pero siento que el Dios había aparecido ya en Narnia que dijo las palabras para que Narnia despierte me acuerdo de esa parte pero eso caro estoy pensando mucho Rocío te toca y me encantó lo de los dragones también y me acuerdo de que estás comiendo otro dragón yo esto que estaban diciendo de Aslan si es Dios Jesús repite incluso varias veces Lewis que Aslan es el hijo de Allende de los mares sí pero bueno Jesús es una forma de condensarlo al fin y al cabo porque como es la Santísima Trinidad todo es Dios básicamente entonces no sé si no nos vamos a enroscar yo creo que Jesús es Dios el Espíritu Santo es Dios todo es Dios entonces es Dios con Cristo creo que es una forma muy fácil para no enroscarte ya la religión te la diosa después hay una parte que a mí me gusta mucho del libro y que al mismo tiempo me da un poco de tristeza que es el baile este del invierno y a mí me da es una cosa hermosa imaginármelo pero a mí me da es como que Lewis sabe dónde pegarme las puñaladas como para que me duela cuando tira esas cosas de si alguna vez vas a Narnia espero que lo puedas ver si alguna vez vas a Narnia bajá con los meneos de la marisma y con los enanos a ver las tierras inferiores anda a ver esto anda a ver aquello y es como sabes que no voy a poder ir no me digas eso no me lo digas porque me haces bosta realmente y es hermoso imaginármelo pero al mismo tiempo duele muchísimo y tiene una tiene una re costumbre de hacer eso todo el tiempo que visita esto hace tal cosa si venís si vas y tú no puedo gracias por la sugerencia pero no puedo después todo lo que es la tierra inferior a mí esta parte me encanta porque realmente Lewis tiene una forma de explicarlo y una forma de narrarlo que no no te puedes perder nada y es tan apocalíptica que a mí me puede a mí me puede a mí me encanta todo eso todo sombrío todo esto así oscuro y me encanta porque es realmente es mostrarte como que sería la otra cara de Narnia no es la otra cara de Narnia pero es como otra forma y es es que es todo el viaje de ellos en el barco el castillo y entonces aparte me encanta cuando también se van que están los los terrarios creo que habían terranos se me ha ido vuelvo a ir la palabra que estaban libres por fin y están por ahí saltando tirando petardos y hay por fin una luz en el mundo subterráneo o sea me encanta la forma en la que está explicada en la que está narrada y yo nunca pude encontrar lo que a mí me dio Narnia desde la primera vez que lo leí nunca lo pude encontrar en otro libro por eso yo también en mi tiempo intenté leer El Señor Dos Anillos porque también es alta fantasía digo me va a gustar bueno no le pude pero no es culpa de nadie pero solamente con el Hobbit fue tu experiencia si yo empecé con el Hobbit y me quedé frenada no sé si llegué incluso no sé si llegué a la mitad así que pero yo no pude encontrar en ningún otro libro de Narnia en ningún otro libro pude encontrar lo que me dio Narnia porque tiene una forma Lewis de narrarlo de explicarlo y creó un mundo que yo siento que te deja es como un juego de mundo abierto a mí me encantan los videojuegos pero y esto es un juego tipo un mundo abierto así ¿no? sí sandbox sí es que eso es un juego de mundo abierto básicamente en Narnia acabo de hacer la conexión ahora mismo que lo dije el que te hace a la Andrea no estaría a chocar gente haces las cosas que no haces en la vida real está bien portas armas claro desdroga Lewis te da el mundo predeterminado pero te dice está completamente abierto vos imaginate lo que los agujeros que faltan te los podés imaginar vos y yo siento que eso no tiene fisura porque cada uno se puede imaginar la Narnia que quiera y es eso ningún otro libro me dio eso que me dio Narnia y no sé si es porque lo leí también de tan chica o o qué pero es esto que decían de yo no sé que había no había comprendido cuando leerlo de chica y todo yo no casé ni una a mí me gustó yo vi oh y un leoncito que habla qué lindo lo fui entendiendo después con el tiempo y después empecé a hacer conexiones uy Lilith uy es Dios 10 años tenía iba a colegio religioso pero era como bueno no entendía nada ni una casa y después que preguntaste de la criatura la criatura mágica fantástica favorita es más fácil que me pregunte de cualquier otra cosa es una cosa que no le tengo respuesta todavía tantos años de mi vida no le tengo rabos puedo elegir creo que una de las que más me gusta me gustan los centauros pero me gustan los espíritus de los árboles también entonces de las náyades griades creo que esas serían y otra cosa así ya está me olvidó ah estaba pensando antes que me acorde relaciones con el momento en el que está cantando la bruja con el con ese instrumento que estaba tocando le relacioné mucho al canto de las sirenas de la de la mitología griega vale cualquiera porque en realidad eso se fue disolviendo en un montón de mitologías y todo pero me he acordado también algo del canto de las sirenas para tenerte embelesado y después tirarte al agua y acá me quedo ya estoy me encanta este libro el final me encanta no no voy a comentar del final porque voy a terminar yéndome de lengua me gusta parece hasta la serpiente pero es que cualquier cosa que pueda decir que pues yo estoy pensando un montón de cosas del final y que me gustaría decirlas no puedo me las voy a guardar porque siento que me la voy a mandar en serio y realmente fuera de la jode la risa todo no quiero arruinarle el libro a nadie entonces me la voy a guardar para el el próximo libro así que bueno por mi parte voy a decir cuál es el animal fantástico que que más me gusta a mí ahora se me viene a la cabeza el fénix me gusta mucho mucho con lo que significa las interpretaciones durante el tiempo me gusta mucho pero siento que hay otro pero esto fue culpa de Lewis fue culpa de Lewis que me haya gustado no el fénix que ya dije Pegaso tipo ese no no puede ser yo sé que la única habilidad que tiene no sé si tiene otro nombre el Pegaso o el nombre de uno de ellos pero es volar nada más es solamente que vuela caballo que vuela pero ya está a mí me encanta obviamente todo el tiempo me imagino a ver cómo te puedo decir me acuerdo que una vez Rocío había puesto le había pedido si me podía pasar la foto de no me acuerdo el nombre pero era ahí no me acuerdo el nombre de este caballo porque después fue volante pero antes se llamó presón era así y bueno hasta el día de hoy lo sigo teniendo a ver si se ve ahí está lo tengo hasta el momento es como que qué lindo la verdad qué grande el libro de ilustraciones porque yo no lo pienso ni tocar no lo pienso pintar ni nada así que qué grande va sirviendo menos mal que no lo vas va sirviendo mira pero bueno después yo tengo el otro bueno te bloqueo tengo a Aslan cantando pero bueno me parece algo muy lindo eso después yo siento que a ver si hacemos un balance de todos los personajes en este libro la persona que la pasó mejor que la pasó mejor que disfrutó este viaje fue Caspian y Caspian no apareció nunca casi nada pero Caspian fue el que mejor la pasó en este libro estar 5 minutos en otro mundo queriendo estar en ese mundo hacer lo que vos quieras imagínate esto lo había dicho al principio de la reunión pero imagínate vos 5 minutos en Narnia ¿a dónde irías? encima para los personajes que una vez pensaron en este mundo como bueno saquemos a la a la bruja blanca porque a ella no le gustaba mucho este mundo pero sí visitarla pero no 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 que le gustase estar acá imagínate vos ahí estando yo siento que muchos personajes de Narnia quisieron estar acá y lo dice acá Lewis Lewis lo dice sobre todo cuando Caspian había dicho que su mundo es redondo en su mundo hay cuentos así es hermoso y lo más gracioso es que bueno es como que Lewis también hace este juego porque Lewis sabe es como dice Rocío sabe dónde agarrarte sabe qué decirte nosotros estamos en este mundo es como dice pero no disfrutás este mundo disfrutalo boludo es como algo así pero me gusta esto que esté este paralelismo lindo pero también viste que vos dijiste Rocío que Lewis todo el tiempo te dice si vos llegas a estar en Narnia si ya vi lo de Edmund si vos llegas a estar en Narnia andate acá quédate acá quédate acá fíjate esto yo siento que Lewis hace un turismo de su libro todo el tiempo él hace turismo con su libro todo el tiempo y te lo vende bien sabe que te va a vender lo bueno que tiene este libro además de muchas cosas buenas que tiene es que hay un narrador no es un en el cernero de los anillos no me acuerdo si hay un narrador no me acuerdo pero era como te mostraba la historia pero acá es como una persona puede ser cualquiera que todavía no sé quién es yo no lo sé todavía pero siento que es como una persona que no sé si está dentro del mundo o está leyendo el libro y da sus comentarios y me parece algo como lindo digamos como bueno te hablo de Narnia bien te hablo de lo que yo pienso también bien como que yo quería que sea Lewis pero parece que no lo es pero bueno eso bueno a ver me faltaron más que decir ahora bueno esto ya lo habíamos dicho de que bueno Cerco Sombrero va a vivir en Narnia aunque esta no existe aunque esta no exista digo me encantó que la transformación de la serpiente Lewis se la ahorró tipo no quiso decir demás dijo que tardaría mucho en decir todo lo que se tuvo que transformar la serpiente para hacer y vamos por eso también porque pasó todo muy rápido me dio tanta gracia porque Tomi había dicho que si este libro hubiese sido escrito en esta época saltaría muchas críticas encima hay una cosa más que yo anoté que me dio mucha gracia pero después me lo puse a pensar y dijo te van a ir a la cabeza le guste si existís ahora que dice que la cintura de la serpiente era gruesa como la cintura de Jill la comparación que le hicieron es como que ¿por qué? pero después es como lo pensé un poquito bueno después que le cortaron la cabeza medusa pura después me dio mucha ternura que no me había dado cuenta de que Eustace y Jill no se hablaban por su primer nombre y solamente una vez habían dicho su primer nombre por el tema de nombre de Pira por el tema de la escuela experimental me pareció algo re lindo que le dijo Eustace y Jill no le decían Paul o Scroo me encanta el nombre el apellido pero es como bueno me dio mucha ternura eso me gustó una frase de Rilliam que dice amigos cuando unos le lanzan a una aventura como esta debe despedirse de esperanzas y temores de lo contrario la muerte o la liberación llegarán ambas demasiado tarde para salvar su honor o razón y la última parte de esta frase no me llegó tanto pero el principio de la frase sí me gusta es como que andás sin esperanzas ni temores y andás fíjate qué pasa esta semana fue muy larga para mí la verdad y esta frase me llegó mucho es como lanzate con esperanzas sin esperanzas sin temores a ver qué pasa y la verdad fue muy interesante leer este libro ahora me encanta el nombre del caballo tizón pero obviamente me gustan los nombres de los animales de narnia y copo de nieve me encanta el nombre justo tenía que ver con la escuela de nieve esto ya lo dije me dio mucha gracia que charco sombrío dice no corremos peligro de quemarnos ese es el lado menos preocupante porque él ya se quemó es como que no le importa nada ya se quemó ya fue siento que es una especie de mención al arca de noé por la inundación en un mundo así no sé si lo tomé así pero una inundación en un lado después de la muerte de la serpiente me hizo pensar mucho cuando leí corin dije está bien allá está no sé por qué pensé eso tipo qué bien mostrado está el caballo del muchacho en este libro sobre todo cuando estaba el poeta ciego hablando de la travesía de corin y me acuerdo de arabis y me acuerdo de bri es como que qué lindo qué linda historia qué linda historia después esto ya lo dije también lo dije también lo dije me dio tanta gracia cuando el mío me estaba hablando de que habían como dragones abajo de del bueno del lugar donde estaban y Jill ve con discreción a Eustace y Eustace digo y ella adivinó que Eustace no le gustaría estar en un lugar con dragones es como me dio mucha tardura de esa parte ah también esto bueno yo no tengo más nada que decir ahora vamos a ver Ale te gustó más bueno no sé muy bien qué voy a decir pero algo voy a decir primero el tema de Caspian y sus cinco minutos en nuestro mundo me parece lindo pero a la vez un poco cruel porque cinco minutos y como que sí jugó con ellos para encima Aslan le da la tarea que tiene que cumplir en esos cinco minutos que es ayudar justamente a Jill y a Eustace pero cinco minutos fue como muy poco yo no creo que sea el personaje que más haya disfrutado el libro o esta travesía porque el pobre hombre estuvo en mar abierto buscando a su hijo desaparecido hacia diez años o sea que ya ha visto diez años sin su hijo viejito encima llega lo ve y muere entonces no es más tío que si no el que más sufrió no sé no sé qué onda pobrecito por más que no lo quiera pobre Caspian me gusta que lo dije es que no me imagino diez años habiendo perdido a su hijo ah y a su pareja después de que su esposa claro después de que matan a su esposa entonces como que es pérdida tras pérdida él ya viejito y encima nunca perdió las esperanzas de encontrarlo porque se fue a su búsqueda embarcó para eso y bueno por suerte apareció Aslan que le dijo que retornara y que Narnia lo iba a encontrar pero me parece muy triste la historia de él en realidad y cinco minutos es muy poco pobrecito no dolió también eso después respecto a una parte del libro que pensé mucho en las señales de cómo tomamos nosotros las señales que nos da la vida el destino las casualidades lo que sea y esto de en la ciudad de los gigantes la ciudad destruida que ellos leyeron debajo de mí y ellos dijeron que Aslan había estado ahí que les había dejado la señal de que tenían que ir debajo de esa ciudad y después le comentan que no que en realidad era una frase muy larga que la marqué que dice aunque bajo tierra y sin trono ahora esté aquí la tierra domine por encima y por debajo de mí todo lo anterior se perdió en el derrumbe de la ciudad pero solo quedó debajo de mí y como nosotros tomamos quizás ellos en su momento en esa cruzada dijeron esta es una señal para nosotros es como vemos las señales nosotros en la vida positivamente o negativamente eso bueno depende de cada uno después charco sombrío me encanta me hizo reír mucho pero me parece que sí es pesimista y ser pesimista significa que uno espera lo peor de lo que va a hacer que se quede quieto no voy a hacer esto porque va a salir mal no lo hago habrá distintos tipos de pesimismo y también hay extremos de todo lo mismo que las personas optimistas pero sí es pesimista él ve todo lo malo todo malo hace las cosas me encanta pero sigue siendo pesimista en su vida y después de las criaturas fantásticas mi niña diría que son los unicornios pero pensándolo un poco más creo que las brujas son las criaturas no animales fantásticas sino criaturas fantásticas que más me gustan porque justamente tienen esta posibilidad de ser sumamente ambivos o tener una personalidad muy distinta tenemos las brujas malas que ha creado Lewis en sus libros y también tenemos las brujas buenas que también hay entonces me gusta como Sabrina se puede jugar mucho como Sabrina la Sabrina original me gusta mucho como se puede jugar con eso y con sus posibilidades para traerlas a los libros a las series a las películas creando personajes sumamente nuevos siempre va a ser una bruja distinta no es como si hay estereotipos pero no es como el estereotipo clásico y en las mismas películas o en las mismas historias te lo van contando la bruja no tiene que ser fea con verrugas verde con sombrero puntiagudo y escoba bueno en este caso si era verde cada uno pero era una persona hermosa según la describen que cantaba y que tenía una voz dulce y demás entonces como que las van adaptando y me gusta esa posibilidad de juego que tienen con esas personas y creo que eso me encantó esta distinción que hiciste como tu yo de antes sería como unicornio y ahora la bruja me va a ser muy lindo pero ahora también dice unicornio mi niña de antes y mi niña de ahora dice unicornio pero bueno si me pongo a pensar un poquito más profundo que hace el unicornio no sé por eso de comer a Voldemort pero bueno a ver voy a empezar con Castian por el tema de los cinco minutos me acordé de algo se acuerdan se deben acordar se acuerdan saben quienes ven en franchise ¿no? bueno había algo que ella decía mucho que era locura total que en ese tiempo era como hacer lo que vos quieras en un periodo de dos minutos tres por ahí siento que los cinco minutos de Caspian era esa locura total tipo como andás a esos chicos hasta que termine el lugar y es como que una especie de eso no sé por qué me acordé de Brian Pachese con Caspian la verdad no me pregunto ni yo lo sé pero relaciono muchas cosas después acá vemos con el tema de las brujas porque siempre están citadas ahora muchos sobre todo con el tema este de que todo el tiempo era esa pintada como feas malas malignas que hacían males que se copian a los bebés y todo eso y acá son brujas malas pero lindas no conozco a una bruja acá en las crudicas de Navidad que sea fea no hay o no sé si si no 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 había una descripción que diga que alguna bruja acá en Narnia sea fea o sea hablo de belleza pero aunque eso también es subjetivo bien parecida digamos no sé como se entendió pero es como que no hay eso bueno por ejemplo en el Mago de Dios sí ahí sí había brujas feas y una bruja linda y buena y es como que bueno también tienes esas cosas qué iba a decirte yo me puse a pensar lo de Caspian yo hablé de que la pasó bien por los 5 minutos que tuvo pero no que se la ha muerto la pareja su hijo estaba desaparecido llegó hasta anciano la pasó mal no perdió la ilusión y todo eso y eso pero voy a serlo sincero quiero sinceridad porque la verdad quiero pensar esto quiero preguntarlo hay una de las reglas de Aslan que decía que no sé si Agusta se iba a encontrar con un gran amigo yo no pienso que Agusta sea un gran amigo de Caspian sí de Ripichip pero no de de Caspian ¿ustedes qué dicen? tipo ay sí un gran amigo era Caspian Caspian Ripichip estuvo más tiempo con vos Caspian y no es porque lo odie no es porque no me guste la palabra odia es muy fuerte pero no no y también otra cosa que quiero decir es que Jill yo puedo entender todo el tiempo que estaba desorientada con todo o sea la primera vez que entra en un lugar ya hay un león hablante que le dice qué tiene que hacer y yo estaría recontra asustado encima que el león es más grande que vos todo el tiempo te pone reglas y es como guarda pero bueno eso qué fuerte va a ser esto porque la próxima lectura conjunta va a ser la última batalla o la batalla final qué fuerte así que doy por finalizado la lectura conjunta de la silla de plata un libro bastante oscuro para mi gusto de buena manera con muchas cosas de filosofía que obviamente yo los tiene acostumbrados Lewis y con la princesa serpiente también pero bueno seguramente ponga las entradas voy a hacer lo del cuerno de Susan para hacer el llamamiento con las personas que hicieron todo Narnia y que haya un debate completo así que bueno por eso es porque hay hasta el final y nos vamos a encontrar la próxima lectura conjunta de la batalla final y vamos a ver cómo sale todo porque encima me pasa que este libro ya te dice que se despiden y no de los personajes sino de nosotros y es como que mmm sé que termina la saga lo sé pero duele duele que termine la saga como cualquier saga ¿no? tipo a mí me pasaba que con Cisajo también me doy un poco pero bueno acá también nos vemos es que han sido más libros ¿ves? eso Aleja 7 7 libros en total y cortos de leer han sido cortos son cortos pero o sea como si han sido varios libros perdón por no haber participado pero no pasa nada pues no había terminado la lectura no pasa nada no pasa nada estás estás lo importante es que estás Aleja me encanta pero si son 7 libros son cortos de leer y qué bueno que hayas dividido el metal al libro en dos reuniones qué bueno que hayas hecho eso la verdad así que yo nunca voy a entender cómo haces para dividirlo justo en el momento nunca lo voy a entender eso llega no sé es una travesía también la primera vez dije vamos a empezar con el libro de broja ropero me cayeron dos o tres diciéndome no te empiezas por ahí ok ¿por dónde se empieza? por el sobrino del mago y por sorteo bueno pasó que el sobrino del mago fue un libro que más me gustó pero imaginate haber empezado por la orden de no cronología no era de publicación fuerte debe haber sido otra travesía muy diferente pero me gusta esta la verdad sería como la otra narnia la narnia de publicaciones y la narnia de historia tuvimos la historia ay dios estoy estoy palpitando porque yo siento que el último libro de narnia debe ser muy fuerte en el sentido más oscuro que este uh ya veo tu mano rocío era lo único que quería hacer o decir tipo de este libro jeje jeje ay dios lo que nos espera bueno que tengan una buena noche que terminen bien el día domingo y un buen arranque de semana así que gracias gracias Pebe igualmente claro cuídense nos vemos cuídense mucho chao chao y chao chao chico chao 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 Gracias.